Buenos días, vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario del 28 de agosto, sesión pública, con el primer asunto del orden del día, propuesta para la toma de conocimiento de la solicitud presentada por doña Isabel Santiago Muñoz y don Domingo Rodríguez González, con respecto a un posible conflicto de intereses en relación con el expediente de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán, declarando la no apreciación de la existencia de dichos conflictos de intereses. Leo la propuesta de resolución. Primero, tomar conocimiento de la solicitud presentada por los concejales electos del Ayuntamiento de Mogán, doña Isabel Santiago Muñoz y don Domingo Rodríguez González, con registro de entrada número 8.132, de 21 de mayo, por la que se pedía la adopción de las medidas adecuadas en relación con el posible conflicto de intereses existente en relación con el expediente para la recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán, declarando que este órgano de contratación no aprecia la existencia de tal conflicto de intereses, por lo que no se considera necesario adoptar ninguna medida preventiva. Segundo, notificar la presente resolución a cuantos interesados hubiera en el procedimiento y proceder a su publicación en el perfil del contratante. Muy bien, doña Isabel. Sí, antes de comenzar con el debate, me gustaría presentar la siguiente enmienda. Sí, con respecto a la enmienda, que presento al amparo de lo previsto en el artículo 107.6 del Reglamento Orgánico Municipal, como resultado de la Comisión Informativa de Servicios Centrales que se celebró el pasado jueves, la propuesta para la toma de conocimiento de la solicitud presentada por doña Isabel y don Domingo con respecto a un posible conflicto de intereses en relación con el expediente de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán. Primero, que en la meritada Comisión Informativa se dictaminó favorablemente el expediente que hoy se trae a pleno en su punto del orden del día 1.1, que el artículo 107.1 del RON define el dictamen como la propuesta que se someta a consideración de pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa correspondiente. Tercero, que el artículo 107.6 del RON determina que una enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen de una proposición o moción formulada por cualquier miembro de la corporación mediante escrito y dirigido al alcalde antes de iniciarse el debate del asunto. Y aunque al tratarse de una enmienda parcial, esta se puede presentar en cualquier momento del debate y no por escrito necesariamente. Cuarto, que del contenido del dictamen se desprende que se adoptó acuerdo favorable de cara a proceder a la toma de conocimiento de la solicitud presentada por quien les hable y don Domingo con respecto a un posible conflicto de intereses en relación con el expediente de recogida y transporte de residuos de Mogán. Quinto, que esta parte entiende que la propuesta de acuerdo está mal formulada tanto en cuanto a la votación que se haga del asunto en relación a la toma de conocimiento del escrito presentado por Nueva Canarias implica que los proponentes del mismo al votar en contra del asunto supondría que nos estamos oponiendo a su toma de conocimiento por el Pleno, cosa que no es así. Lo que planteamos es que estamos de acuerdo con que el Pleno tome conocimiento del escrito presentado, pero al incluir la propuesta que esa toma de conocimiento implica declarar que no se aprecia conflicto de intereses y al estar esta parte en desacuerdo con esa declaración, se hace imposible poder expresar nuestra postura en el asunto. No podemos rechazar la declaración que se propone sin rechazar a su vez la toma de conocimiento del escrito en cuestión. Si es interés del Gobierno que se tome en conocimiento del escrito cuestión que compartimos, entendemos que deben votarse por separada ambas cuestiones. Por un lado, la toma de conocimiento y por otra, la declaración que se incluye en la misma. Venimos, por tanto, a plantear la modificación de la propuesta de acuerdo a modo de enmienda parcial de adición en el dictamen que se someta a consideración de Pleno consistente en añadir una propuesta de acuerdo más, pasando la segunda a ser la tercera en el siguiente sentido. Segundo, declarar que este órgano de contratación no aprecia la asistencia del tal conflicto de intereses, por lo que no se considera necesario adoptar ninguna medida preventiva. De tal forma, la propuesta en su conjunto quedaría así redactada. Primero, toma de conocimiento de la solicitud presentada por doña Isabel y don Domingo con respecto a un posible conflicto de intereses en relación con el expediente recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán. Segundo, declarar que este órgano de contratación no aprecia la existencia de tal conflicto de intereses, por lo que no se considera necesario adoptar ninguna medida preventiva. Y tercero, notificar la presente resolución a cuántos interesados gobiernan el procedimiento y proceder a su publicación en el perfil del contratante. De este modo, se garantiza que los acuerdos se voten por separado, pudiendo este grupo y el resto apoyar la toma de conocimiento del escrito y expresar de forma clara si están o no de acuerdo con que no se adopten medidas preventivas por la existencia de conflicto de intereses. Doña Pino, algo que argumentar a la enmienda de doña Isabel. Buenos días. De verdad que esto ya rosa el surrealismo. Doña Isabel presenta una enmienda porque tiene un conflicto de intereses en el sentido del voto y propone a través de esa enmienda que un mismo asunto tenga dos acuerdos y se voten por separado. Yo creo que el nerviosismo por las elecciones ya le está llevando a un punto, doña Isabel, que de verdad que ya me preocupa. Entendemos que la propuesta de acuerdo está perfectamente clara, está presentada a través del secretario municipal de este ayuntamiento y no entendemos que sea necesaria esta enmienda, además de que creemos que jurídicamente no es conveniente. Gracias. Gracias. Don Michael. Pensé ahí. No estamos conformes con la enmienda. Doña Isabel, ¿algo más? No sé si van a proceder a votar la enmienda o ya puedo intervenir con el tema del asunto, la intervención. Vamos a votar la enmienda, venga. Votos a favor de la enmienda. En contra. El asunto, doña Isabel. Bien, como hemos puesto de manifiesto en el escrito, entendemos que estamos ante un claro ejemplo de conflicto de intereses en el sentido recogido en la nueva ley de contrato. Desde nuestro punto de vista, los datos son incontestables y en algunos casos, pues, un poco sospechosos. Primero, ustedes contratan a don Joaquín Betancourt para redactar los pliegos del concurso de la basura el 15 de marzo del 2017, aproximadamente por unos 7.000 euros. Segundo, según recoge el informe redactado por el funcionario Salvador Álvarez de fecha 2 de enero, Joaquín Betancourt resuelve algunas dudas planteadas en una reunión con los licitadores el 21 de diciembre. El 16 de enero del 2018, la Junta de Gobierno local a la que la alcaldesa asiste cuando se equivoca, adjudica un nuevo contrato por importe de más de 29.000 euros a este mismo señor para que realice las funciones de consultor técnico en el área de servicios públicos. Eso sí, se la adjudica tras la sorprendente renuncia de otro habitual de los negociados sin publicidad de esta casa, que es Estudio 7, que presentó la oferta económica más ventajosa, así bien en el expediente de contratación que ustedes tramitaron. Así las cosas, esta parte tiene conocimiento del currículum publicado en la web de la Universidad de Las Palmas de Joaquín Betancourt en el que se refleja la relación mantenida como jefe de servicio y de producción con empresas que se han presentado a este concurso. Asimismo, tanto el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el número 125 del 17 de junio del 2004, como el 125 de octubre del 2005, recogen el nombramiento Joaquín Betancourt como apoderado de Urbacet, a lo que añadimos que es un hecho demostrable que además ha ejercido como gerente de UTEs conformadas por empresas que se han presentado a este concurso y que actualmente podría estar asesorando a la entidad Ayagaures Medio Ambiente. La nueva ley de contrato es muy clara. Aquellos que tengan conocimiento de un posible conflicto de intereses deberán ponerlo en conocimiento de forma inmediata del órgano de contratación, que es como confirma el secretario en su informe, el que debe acordar o no la adopción de medidas correctoras y esto es lo que ha hecho Nueva Canaria. Tristemente, parece que ustedes no han hecho lo que les corresponde. Fallaron en los controles previos que la ley determina para evitar que funcionarios públicos desarrollen cargos en empresas privadas, como es el caso del interventor, a la que ustedes mismos le han abierto expediente disciplinario, o el de la jefa de asesoría jurídica y presidenta de la mesa de contratación y ahora este. El informe del secretario que no compartimos, aunque respetamos, es la mejor prueba de ello. El informe que es una clara huida hacia adelante, como muchos de otros secretarios que fueron tumbados por la justicia, se limita a decir que, puesto que las tareas encomendadas por contato no tienen nada que ver con el contato de la basura, no se puede entender que se dé el conflicto de intereses. Pero la realidad es que ninguno de ustedes, ni el secretario en su informe, han practicado ninguna diligencia de prueba que acredite que no existe conflicto de intereses. Nada se dice sobre las posibles relaciones mercantiles o laborales que han existido o puedan existir entre el señor Betancourt y las empresas que optan al concurso millonario de la basura. Si recuerdan, cuando se solicitó la apertura de expediente al actual interventor, el funcionario responsable de la instrucción del expediente informativo hizo averiguaciones ante el registro mercantil y esto fue lo que llevó a la situación actual. Pero aquí no lo han hecho y espero que expliquen el porqué. El informe, además, pone de manifiesto que deberíamos haber identificado tanto a los concejales del gobierno como a los funcionarios que afirman que Joaquín Betancourt están interviniendo en la valoración de las propuestas. Y claro, ¿hubiera pasado si lo hubiéramos hecho? Pues probablemente que los habrían guillotinado. Es evidente que no han realizado prueba alguna para confirmar si lo expuesto en el escrito es cierto, para confirmar si hay o no conflicto de interés y somos nosotros los que tenemos que creernos que ustedes quieren hacer las cosas bien siguiendo los procedimientos y sin atajo. ¿Qué pasaría entonces si los licitadores pudieran acreditar que hay un conflicto de interés por quien elabora los pliegos estuviera contratado por alguna de las empresas que se han presentado a este concurso millonario de la basura? ¿Qué pasaría si alguno de los licitadores pudiera acreditar que hay un conflicto de interés no solo porque quien elabora los pliegos estuviera contratado por alguna de las empresas que se han presentado a este concurso millonario de la basura, sino que además estuviera valorando las ofertas? La sentencia de 12 de marzo del 2015, a la que alude el secretario en el informe, tiene la respuesta, y cito textualmente, el órgano que conoce... Se le ha acabado su tiempo, doña Isabel. Muy bien, muchas gracias. Doña Pino. Este expediente es un ejemplo más de la labor obstaculizadora de Nueva Canarias, en Mogán, que por un lado paraliza y obstaculiza la tramitación de los expedientes, para por otro lado criticar la paralización de estos. Esto es un ejemplo más, y aquí queda más que demostrado, como ella acaba de justificar en la anterior intervención, que aquí la única que tiene un conflicto de intereses es ella. Tal y como se recoge en la propuesta que se trae hoy a pleno, y en el informe jurídico redactado por el secretario de este ayuntamiento, se declara que este órgano de contratación no aprecia la existencia de tal conflicto de intereses, por lo que no se considera necesario adoptar ninguna medida preventiva. Y lo hace, además, con argumentos, a pesar de que ella dice que no se ha hecho ninguna prueba. Resulta que, en el mismo informe, no sé si no se lo ha leído del todo, o ha leído y ha interpretado lo que ha querido, habla de que la situación de don Joaquín Betancor puede... Dice, ahora toca examinar, doña Isabel, si la actuación de don Joaquín Betancor puede suponer la existencia de conflictos de intereses, y si se debe adoptar alguna medida para poner remedio a este eventual conflicto. Hemos visto, continúa el informe, que el pliego de prescripciones técnicas establecía con claridad que el objeto del contrato del servicio de consultor técnico era la realización de un servicio de consultor técnico para proceder a la redacción de la Ordenanza Municipal de Residuos y Limpieza Viaria, así como un servicio complementario de auditoría a la actual de limpieza viaria de este municipio, con sujeción a las condiciones y prescripciones técnicas recogidas en el presente pliego. Continúa, además, y concreta, que los trabajos objetos del contrato serán redacción de una ordenanza municipal de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria, que incluye recogida de datos, informes de consultas con otros organismos y reuniones con técnicos del Ayuntamiento. Además, incluye ejecución de la auditoría al actual contrato de limpieza viaria que recoge datos, redacción de informes, consultas técnicas, consultas laborales y recabar documentos de la contrata principal mediante reuniones con los técnicos del Ayuntamiento y la redacción de las conclusiones de esta auditoría que se le ha encargado a este señor. Es decir, continúa el informe. En la relación contractual que existe actualmente entre el Ayuntamiento de Mogán y don Joaquín Betancourt González, no hay ninguna referencia al expediente que se está tramitando para la contratación del servicio de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán, por lo que no existe ningún conflicto de intereses que ponga en riesgo la limpieza, la imparcialidad y el trato igualitario y no discriminatorio del procedimiento de licitación aludido. Don Joaquín Betancourt está obligado por su relación contractual a participar en la redacción de una ordenanza municipal de recogida de residuos y limpieza viaria, así como en la ejecución de una auditoría al actual contrato de limpieza viaria. Pero en ningún caso se le pide que asesore en el expediente del servicio de recogida y transporte de residuos. Creo que queda suficientemente claro en este informe del secretario municipal que estamos hablando de dos contratos diferentes y aquí lo único que, como decía al principio de la intervención, lo único que demuestra una vez más Nueva Canarias en Mogán es que lo único que quiere es paralizar la tramitación de los expedientes para luego criticar los retrasos. Gracias. Muchísimas gracias, ni apino. Don Michael. Sí, buenos días. Esta propuesta, aparte de la posible existencia de un conflicto de intereses por la contratación como técnico de apoyo del área de servicios públicos de Mogán a la misma persona que redactó el pliego del contrato de servicio de recogida de basuras. En este sentido, todo indica que el adjudicatario, don Joaquín Betancourt González, además ha estado vinculado a algunas de las empresas que optan a la gestión del contrato de los residuos sólidos del municipio. En este sentido, la propuesta a la Junta de Gobierno para que se declarase válido el acto de adjudicación, así como la contratación como consultor técnico en apoyo de esta área a este señor, don Joaquín Betancourt González, ascendió a un importe total de 29.613,87 euros. Un nuevo gasto, todo sea dicho de paso, en la contratación de personal externo que realiza servicios de asesoramiento a este grupo de gobierno agotado y caduco, algo difícil de comprender cuando en el ayuntamiento existe personal cualificado para realizar este tipo de tareas unidos, además, al considerable incremento de técnicos en la plantilla municipal proveniente de las listas de reserva. Centrándonos en el asunto que se pretende aclarar, resulta que a este consultor externo también se le adjudicó por otros 7.340,20 el servicio de asistencia técnica para que elaborase ese pliego técnico del concurso de la recogida de residuos sólidos cuyo coste supera los 50 millones de euros. Para el Partido Popular resulta cuanto menos llamativo y sospechoso que siempre sean las mismas empresas las que participan en los procedimientos negociados y sin publicidad, llegando a ser adjudicatarias, como en este caso de dos contratos con apenas unos meses de diferencia. Además, tenemos que incidir en otro aspecto que se ha producido, y es que la oferta presentada por Joaquín Betancourt no era la más ventajosa para el Ayuntamiento. La empresa que ocupaba ese primer puesto, Estudio 7, también otra de las empresas que siempre resulta adjudicatarias en los trabajos técnicos, presentara su renuncia al procedimiento, permitiendo así que el adjudicatario fuese don Joaquín Betancourt. A este cúmulo de circunstancias cabe sumar que este señor, tal y como se refleja en el contenido del Boletín Oficial de Registro Mercantil, número 195, del 13 de octubre de 2005, aparece como apoderado de una de las empresas que se han presentado al concurso. Por todas estas circunstancias entendemos acertado que se discuta y se valore la posible falta de transparencia en los expedientes en los que pudiera estar interveniendo el adjudicatario. Muy bien, muchas gracias, don Menzey. Sí, efectivamente, y lamentablemente también Nueva Canarias y el Partido Popular de Mogán, en sus discursos últimamente solamente podemos encontrar palabras como sospechas, curiosidades, extrañezas, oscurantismo. Resulta llamativo que incluso se atreven a disparar directamente contra funcionarios públicos de esta Administración, proponiendo aperturas de expedientes al señor interventor de esta Administración, que lo que no dice es que ese expediente ha sido archivado, a la jefa de la asesoría jurídica de esta Administración, lo que no dice es que ese expediente, según parece, tiene todos los visos de archivarse también, teniendo en cuenta las circunstancias. Esas son las características que definen al Partido Popular y a Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán. Dice la compañera Isabel Santiago que se llega a esta conclusión por parte de la Secretaría de este Ayuntamiento sin que se haya practicado ninguna diligencia de prueba. ¿Acaso usted, doña Isabel, que es la denunciante, entre comillas, en este procedimiento, ha solicitado la práctica de algún tipo de prueba que de alguna manera concluya lo que usted está diciendo? No lo ha practicado, no lo ha solicitado, porque no existe absolutamente nada, doña Isabel. Habla usted de que no cree que ninguna de estas empresas hubiese practicado el correspondiente escrito. Quiero decir, de haber un posible conflicto de intereses, no cree usted que estas empresas con las que usted vincula a este señor hubiese presentado el correspondiente escrito a esta Administración de entenderse perjudicada por las posibles actuaciones de este señor en el marco del Ayuntamiento. Sin embargo, no lo han presentado. ¿Por qué? Porque no existe ningún tipo de conflicto. Por eso los licitadores no han interpuesto ningún tipo de escrito. El compañero Michael hace en su intervención una alusión a la posible existencia. Aún teniendo conocimiento del informe jurídico del secretario municipal, él sigue entendiendo que existe una posible existencia, y cito textualmente, de conflicto de intereses. Y nada más lejos de la realidad. Parece no haberse leído el informe del señor secretario. Luego achaca a este grupo de gobierno la externalización no contando con los funcionarios municipales. Mire usted, compañero, ustedes en este mismo expediente de la basura externalizaron por más de 10.000 euros la contratación de este servicio, y sin embargo, aquello no llegó nunca a buen puerto. Es decir, 10.000 euros o más de 10.000 euros que ustedes tiraron literalmente a la basura. Efectivamente, este señor fue el final adjudicatario de este servicio, porque Estudio 7 renunció a seguir formando parte del expediente. Si a usted le extraña esta circunstancia, tal vez debiera ponerse en contacto con los responsables de Estudio 7 y preguntarle por qué finalmente rechazaron la oferta. Pero si rechaza la oferta, lo más lógico es que pasemos al siguiente en el turno. En definitiva, ustedes ponen, de alguna manera, la lupa sobre este señor, porque, según ustedes, ha sido jefe de producción de servicios del Grupo Santana Cazorla, ha sido jefe de servicios en la empresa Urbacel S.A., actualmente es consultor independiente de servicios urbanos. Parece ser que don Joaquín mantiene actualmente una relación del servicio con la empresa Yagabres Medioambiental S.L.U. Ha sido apoderado de la entidad empresarial Urbacel S.A. Ha sido gerente de la UTE conformada entre el Grupo Santana Cazorla y FCC Medio Ambiente. ¿No se preguntan ustedes por qué este señor tiene este currículum tan excelente, doña Isabel y don Michael? ¿Puede ser porque sea un señor número uno en aquello a lo que se dedica y en aquello para lo que lo ha contratado esta administración? ¿No se han parado ustedes a pensar de que esta administración contrata a los números uno de cada ambiente o de cada clase para que asesore a este ayuntamiento? Lo que me extraña y lo que me llama poderosamente la atención, doña Isabel, es aquello que usted omite, porque este señor también asesora al gobierno de Canarias, este señor también asesora al Cabildo Insular de Gran Canaria, cuyo presidente es el señor Antonio Morales, que es presidente y es de su mismo partido, doña Isabel. ¿Qué ocurre? Que don Joaquín Betancor, número uno en aquello a lo que se dedica, puede asesorar al Cabildo Insular de Gran Canaria, pero sin embargo don Joaquín Betancor no puede asesorar al ayuntamiento de Mogán. Usted quiere lo mejor para Nueva Canaria en el Cabildo, pero no quiere que los moganeros y las moganeras tengan lo mejor en Mogán. Eso es lo que usted no quiere, porque entre peor le vaya mogando, doña Isabel, mejor le irá a usted, ¿verdad? Y mejor le irá al Cabildo Insular de Gran Canaria. La verdad es que es lamentable, compañera, pero me permito leer las conclusiones del informe como ha hecho la compañera Pino, a ver si de alguna manera usted entra en razón y dice que declara que este órgano de contratación... Se le ha acabado su turno, don Mencino. Muy bien, le voy a solicitar un segundo turno. Doña Isabel. La verdad, Mencé, que para contratar los números unos no dan una, porque a pesar de lo que dice Pino, ustedes son tan, tan buenos que ustedes solos tropiezan, no necesitan a más nadie. Se ponen ustedes solitos los obstáculos y hasta eso que contratan a los números unos. Decirle que entonces, don Mencé, y para usted entonces, Onalia, debe de ser también una atrevida, cuando denunciaba al anterior secretario. Debe de ser también una atrevida junto con usted, que creo que también ha denunciado a funcionario o por lo menos al actual secretario con el famoso expediente de la lavandería. Debe de ser que ya se olvidó que ustedes también eran unos atrevidos. Bien, le digo al señor letrado recordarle la sentencia de 12 de marzo del 2015 a la caluda del secretario en el informe que tiene la respuesta, y cito textualmente, el órgano que conoce el recurso debe declarar ilegales las actuaciones del poder adjudicador que no garantizaron la transparencia y la objetividad del procedimiento. Y añade además lo siguiente, sin que el recurrente esté obligado, además, a demostrar de modo preciso que los expertos actúan de forma parcial. Eso viene en el informe del señor secretario. Lo que no viene, doña Pino, es qué prueba ha practicado. Eso es lo que no viene, por ejemplo. Las consecuencias de no practicar prueba alguna para comprobar si existe o no conflicto de intereses pueden ser nefastas para el municipio de Mugán, porque la nueva ley y la sentencia aludida solo se preocupan no por el resultado del concurso, sino porque todo el proceso haya sido transparente y objetivo. Pero esto no es nuevo para ustedes. Ya les advertimos del error de aprovechar, por ejemplo, el proyecto de la guardería sin estudios o técnicos, y ahora pues pagan los vecinos y pagan triple. Algo extraño porque ustedes contratan a los número uno. Me sorprende, ¿eh? Me sorprende. Pero que seguramente las empresas licitadoras del concurso le avisen cuando lo vayan a hacer. No se preocupen, no corran, que ellas les van a avisar. Desde Nueva Canarias instamos a que deje el expediente sobre la mesa, realicen la práctica de la prueba que acredite de forma fehaciente y creíble que no hay conflicto de intereses, no vaya a ser que después de adjudicar el contrato le presenten un recurso, demuestren que sí había conflicto de intereses, y al final los vecinos de Mogán sean una vez más los que tengan que asumir los errores de su desastrosa gestión. Se le ha acabado su tiempo, doña Isabel. Doña Pino. Sí, como siempre, la oposición de Mogán viendo fantasmas y levantando cortinas de humo para sembrar dudas y frenar la tramitación de los expedientes. En este caso, además, un expediente tan necesario y tan importante para el municipio como es la recogida de residuos sólidos de Mogán, que la gente del municipio, los residentes y los visitantes saben perfectamente de la necesidad de que se tramite lo antes posible, pero no, lo sabe todo el mundo, menos la oposición, que un día sí y otro también intentan presentar recursos y alegaciones para que el expediente no se termine de tramitar y para que el servicio no se inicie. Dice doña Isabel que tiene que recusar al señor don Joaquín Betancourt porque ha trabajado en el grupo Santana Cazorla, en Urbacer, en Ayagaures y en la UTE conformada por Santana Cazorla y FCC Medio Ambiente. Yo no sé si ella desconoce que para la adjudicación de los contratos se tiene que demostrar y justificar la solvencia técnica y este señor, más que a ella le pese, la solvencia técnica la tiene más que garantizada. Que haya trabajado con muchas empresas en Canarias, a mí la única duda que me surge es que tiene mucha experiencia y eso es lo que nos debe valer y lo que nos debe servir para que nosotros podamos tener el mejor asesor para la contratación de los servicios de este ayuntamiento. La experiencia, doña Isabel, no puede ser algo negativo, debe ser algo positivo que sume para solucionar los problemas de Mogán. Por lo tanto, una más de la que ya desgraciadamente usted tiene acostumbrados a los vecinos y a las vecinas de Mogán. No hay, tal y como se recoge en la propuesta, no hay conflicto de intereses, lo que sí hay es mucha mala fe de Nueva Canarias en Mogán. Muy bien, muchas gracias, don Michael. Sí, respecto al empleo de empresas externas, oiga, es que fue su alcaldesa, señor Mencé y su grupo, SIUCA, los que estando en la oposición utilizaban este argumento de que con el personal que contaba el ayuntamiento era más que suficiente para sacar los expedientes. Ahora cuentan con el doble de personal y encima externaliza el doble. Pero bueno, ha quedado ya demostrado que se contradicen sus propias palabras, desmontándose una vez más ese discurso populista que emplearon cuando se encontraban en la oposición. Respecto a la respuesta dada por el ayuntamiento, entendemos que es bastante opaca en cuanto no entra, como ya decía la compañera, en valorar si se está incurriendo o no en un caso de incompatibilidad. Aquí se limitan a decir que como Joaquín Betancourt no es empleado directo del ayuntamiento, no le es de aplicación esa recusación. Sin embargo, resulta evidente que la posible vinculación laboral que parece haber mantenido con varias de las empresas que optan a prestar el servicio de recogida de residuos en el municipio de Mogán podría afectar a la objetividad del procedimiento de contratación. Pues es el mismo técnico que redactó esos pliegos que podrían participar en la valoración de las ofertas de las empresas que se presentan a este concurso. Se mire como se mire, no resulta, no resulta transparente y entendemos que la Administración debe, ya no solo por cuestiones legales, sino por mera ética, evitar este tipo de tufos que pueden comprometer la seguridad jurídica de expedientes tan importantes como el de la basura, cuyo coste ronda los 50 millones de euros. Cabe recordar que el Partido Popular sigue el devenir de esta contratación desde su adjudicación, pero fue en la comisión informativa del Pleno de Julio cuando preguntamos al concejal de Servicios Públicos que nos detallara las funciones que estaba desempeñando el señor Betancourt como consultor externo, así como que nos indicara en qué expedientes estaba participando. La respuesta del concejal fue que lo desconocía. Pero este no es el único caso de incompatibilidad, ya hablamos del expediente que tuvieron que abrirle al señor interventor, o sin ir más lejos, más reciente, el de la jefa de la asesoría jurídica. Ante este panorama, poco más, tenemos que decir, sabemos que ustedes coquetean continuamente con la línea roja de lo legal y lo ilegal, y cuando no, la traspasan sin contemplaciones. Es por ello que tienen a las puertas varios procedimientos judiciales que la propia Fiscalía ha remitido a los juzgados. Don Menzey. Es una lástima, don Michael, que usted recoja el testigo de la forma de hacer política de Nueva Canarias hablando continuamente de los juzgados. Mire usted, si usted entiende que este grupo de gobierno traspasa la delgada línea roja de la justicia, su obligación como concejal de esta administración y, por tanto, como defensor de los intereses de este ayuntamiento, es acudir a los tribunales, como ha hecho ya en numerosísimas ocasiones. Lo que no le dice a los vecinos y vecinas de Mogán es que va, y que cada vez que va, los tribunales de justicia le dicen que usted no tiene la razón porque lo que ha ido a llevar arriba son medias verdades. Cuando nosotros ponemos la otra media verdad para conformar la verdad entera que usted oculta, se clarifica absolutamente todo, que es su forma de hacer política también lamentablemente con los vecinos y vecinas de Mogán. Quien sí traspasó la línea roja de la injusticia, de la justicia, fue su alcalde, su exalcalde, para hablar con más propiedad, que ha sido condenado más de 16 ocasiones por vulneración de derechos fundamentales. Ahí sí traspasó la delgada línea roja de la justicia, don Michael, pero lamentablemente eso no lo dice. Política populista, la que está protagonizando usted y la compañera Isabel Santiago con el parking a día de hoy eso es política barata y eso es política populista, no la que protagoniza este grupo de gobierno, don Michael. Por eso está usted sentado donde está y nosotros lo estamos donde estamos. Precisamente por el tufo de que usted hablaba, el tufo de su forma de gobernar durante los últimos ocho años de gobierno del Partido Popular que lo han llevado usted a donde está actualmente. Doña Isabel, dice usted que no damos una. Usted se presentó en las elecciones de 2007 y perdió, no dio una. presentó en las elecciones del 2011 y perdió, aún con menos votos, volvió a tropezar. Y en las elecciones del 2015 es cuando usted menos votos ha sacado de toda la historia. Es usted la que tropieza continuamente, doña Isabel. Lo que no parece entender es que los vecinos y vecinas de Mogán no la quieren en el gobierno municipal y por eso está usted sentado donde está. No diga que los que tropiezan son este grupo de gobierno porque nada más lejos de la realidad. Dice usted que nosotros también denunciábamos a funcionarios. ¿Sabe la diferencia que existe entre usted y nosotros? Que cuando nosotros llevamos a los funcionarios o a quienquiera que sea ante la justicia solemos ganar siempre porque aportamos toda la documentación necesaria y todos los fundamentos de derecho necesarios para una condena porque nosotros no vamos con medias verdades ni con medias tintas como van usted, doña Isabel. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Y dice usted ¿qué? ¿qué ocurriría si? Yo no quiero pensar que usted tiene algún medio de prueba pendiente de practicar, doña Isabel, y que no lo está interponiendo en este preciso instante, sino que se lo está guardando para un momento posterior de este expediente para con la connivencia posible con alguna de estas empresas presentar en el futuro una alegación en este sentido que pudiera de alguna manera darle la razón a lo que está diciendo a día de hoy. Porque si fuese así le animo a que lo presente en este momento para poder hacerle frente jurídicamente en este momento y no continuar con este expediente, doña Isabel, que usted puede entender abocado al fracaso teniendo conocimiento desde este mismo momento de una posible causa de infracción y que no practica a día de hoy. No queremos pensar eso porque evidentemente confirmaría la política que usted lleva protagonizando desde el primer momento que se sustituyó este pleno. Se le acabó su turno, don Mincei. Hay una solicitud de dejar el acuerdo, la propuesta del asunto sobre la mesa. ¿Votos a favor de dejar sobre la mesa? ¿En contra? Recordarle, doña Isabel, que los acuerdos no se votan por separado. Siempre van todos juntos. Al reglamento orgánico municipal. ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? ¿Astención? Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para el aplazamiento del comienzo de contrato del Servicio de Conservación de Jardines, Espacios Libres, Bajo Riego y Zonas Verdes del término municipal de Mogán. Expediente 18-008. Leo la propuesta de resolución. Primero, aceptar la solicitud de aplazamiento del inicio de la prestación del servicio realizada por la empresa adjudicataria del servicio Urbaser S.A., autorizando con ello a la adjudicataria a comenzar el servicio el día 1 de octubre de 2018. Segundo, notificar la resolución que se adopte a las entidades Elegnor S.A. y a UDECA SLU, Unión Temporal de Empresas, y a Urbaser S.A. a los efectos oportunos. Tercero, dar traslado de la resolución que se adopte a la Unidad Administrativa de Intervención General y a la Unidad Administrativa de Contratación a los efectos oportunos. Muy bien, doña Isabel. Sí, este expediente es un ejemplo más de otro tropiezo más, porque son ustedes los que están proponiendo el aplazamiento del inicio del servicio. ¿Ves, Pino? Ustedes solo se bastan, no necesitan a nadie más. Vuelve al Pleno el primero de los contratos millonarios de este Gobierno por una falta de planificación, a pesar de que contratan a los números uno, ahora de la empresa adjudicataria y de la más que probable falta de seguimiento del Gobierno a este asunto. Desde Nueva Canaria hemos puesto de manifiesto en todo momento que este contrato y su procedimiento no estaba del todo claro. Así nos apoyábamos en el contenido del informe emitido por el anterior interventor, el 20 de diciembre del 2016, en el que dicho informe se planteaba el notable incremento que sufre el precio del contrato que pasa de los 1,2 millones al año a los 1,5, o sea, un 15,31% más. Asimismo, incide que dicha variación al alza en el precio del contrato se traduce en el incremento en una persona en el número de trabajadores que pasa de 31 a 32. Este incremento del coste, como resulta evidente, lo van a soportar los vecinos del municipio, que es un suma y sigue en el aumento de la presión fiscal vía impuesto, tasa directa o a través del déficit municipal. En este sentido, entendíamos que los pliegos incurrían en un error en materia de personal y es que era patente que uno de los trabajadores que ustedes incluían en la subrogación nunca formó parte del contrato inicial del servicio previo al que ustedes adjudicaron este año. Todos los moganeros están asumiendo el pago de un trabajador de la anterior empresa adjudicataria que no formaba parte de la masa laboral subrogada. Esta persona, relacionada en el anexo 1, es técnico licenciado con un salario bruto anual de 38.600 euros que fue aportado por la anterior empresa adjudicataria para la coordinación de los trabajos relacionados con el contrato. No es un trabajador del contrato de jardines del ayuntamiento, sino un trabajador del anterior contrata que ahora, con el visto bueno de ustedes, han asumido todos los vecinos de Mogán. Es evidente que lo de ustedes es disparar con pólvora ajena. Ahora nos encontramos en una situación muy similar a la vivida cuando en el mandato anterior se adjudicó el contrato de limpieza diaria. El servicio no se inició en la fecha prevista porque la empresa de cuyos antecedentes advertimos a este ayuntamiento de Tenoa, Canarias y de Teciuca también, con la moción famosa que presentaba Teciuca, seguramente pa' obstaculizar, seguramente, diría Mensei, nada más lejos de la realidad, cuando compartíamos la oposición y no estaba haciendo sus deberes. El acta de inicio del servicio de aquel entonces manifestaba que no estaba a disposición del servicio todo aquello que marcaba el pliego del contrato. En este caso, estamos ante un incumplimiento del contrato y de sus pliegos por parte de la adjudicataria que no tuvo reparos en firmar un contrato a final de mayo de este año y al sumir que además el servicio se iba a iniciar tres meses contados a partir de la firma del mismo. O sea, que se tenía que haber iniciado muy tarde, hoy 28 de agosto. Por tanto, a los mismos hechos caben los mismos reproches. La empresa, a los casi tres meses de haber firmado el contrato, se da cuenta que no puede iniciar la prestación del servicio porque dice que agosto es considerado a efectos técnicos un mes inávit. Y lo dice la empresa al mismo mes en el que tiene que iniciar el servicio. Y claro, no debemos pensar que lo hace en esta fecha para ganar más tiempo y retrasar el inicio del servicio al mes de octubre. Es más que evidente la mala fe famosa que tanta nombra Pino con la que se actúa y la falta de control del ayuntamiento al no haber requerido a la empresa para interesarse al menos cómo iban los preparativos para el inicio del servicio. No consta en el informe técnico nada al respecto. Es más, el informe data la razón a la empresa al mismo informe técnico y confirma que agosto es un mes inávit. Esto no nos deja de sorprender porque resulta que desde un punto de vista legal agosto solo es un mes inhábil a efecto de juzgado eso lo debe saber el señor Menzey. Todo lo demás sigue igual y si no que se lo pregunten a la alcaldesa que en este mes ha celebrado algún que otro pleno como el de hoy. Desde Nueva Canaria pensamos que con esta decisión se está perjudicando a los vecinos y a los trabajadores del servicio que ven cómo ni el ayuntamiento ni la actual empresa dan respuesta a las quejas que se formulan. Es evidente que ustedes han sustituido el verde por el gris o el marrón seco sin embargo. Se le ha acabado su turno. Pues tengo solicitado un segundo turno. Muy bien, muchas gracias doña Pino. Sí, estamos conformes con la propuesta y simplemente aclarar que no se está adjudicando ahora el contrato a pesar de lo que en la intervención de doña Isabel parece haberse dado a entender. Simplemente la propuesta de acuerdo lo que dice es aceptar la solicitud de aplazamiento del inicio de la prestación del servicio realizada por la empresa adjudicataria del servicio Urbacer S.A. autorizando con ello a la adjudicataria a comenzar el servicio el día 1 de octubre de 2018. Se está dando un plazo de un mes a la empresa para que pueda hacerse con el material que le queda pendiente maquinaria y demás entendiendo que el mes de agosto doña Isabel a efecto de trámites de adquisición de maquinarias que viene que proviene de la península pues sí que puede producir un retraso pero en cualquier caso simplemente estamos dando un plazo de un mes a la empresa para que inicie el servicio y no adjudicando el contrato en este momento. Gracias. Muchas gracias doña Pino Don Michael Para poner en antecedente a los vecinos cabe destacar que la adjudicación de este contrato se acordó en el pleno de la sesión celebrada el día de abril hace casi cinco meses y luego el 28 de mayo cuando se firma el contrato entre la alcaldesa y la empresa adjudicataria en el que se establece un plazo de comienzo de la prestación del servicio de tres meses contados a partir de la fecha de la firma de dicho contrato. Por tanto la empresa adjudicataria tenía como fecha límite para el inicio de la prestación del servicio este mismo 28 de agosto. Llegados a este punto la empresa adjudicataria solicita desde el 3 de agosto una ampliación del plazo para el inicio de la prestación fijando que la nueva fecha de inicio sea el día 1 de octubre y lo hacen amparándose en que el mes de agosto como ya han dicho es un mes prácticamente inable y ello imposibilita el suministro de materiales necesarios para la prestación del servicio que serán fabricados en la península. El técnico municipal adscrito a servicios públicos justifica la necesidad de este aplazamiento entre otras cuestiones en que el mantenimiento de zonas verdes necesita un cuidado y mantenimiento constante y que la falta de este podría ocasionar daños irreversibles y es que y es que es eso en lo que ustedes han fallado estrepitosamente en el mantenimiento de la zona verde de este municipio y a nadie que transite por este municipio se le esconde que ustedes han arrasado con la zona verde césped de los márgenes de entrada a la autopista alquineín quemado desaparición de palmeras y césped en el parque junto al desaparecido centro juvenil la chirina diferentes rotondas donde el marrón sustituye al verde o los jardines sin ir más lejos de barranco de agua la perra y avenida mencé a loma 2 actualmente seco ya lo advirtió el señor concejal de siuca cuando nos afirmó que su grupo tenía una idea de jardines muy diferente a la nuestra y tan diferente era pero lo que no sospechábamos era que ustedes fueran a arrasar todo el verde de este municipio pero miren en cuanto al asunto que estamos debatiendo en el que la adjudicataria solicita un aplazamiento del inicio del servicio estamos en un caso como ya comentaba la compañera nueva canaria similar al que se nos planteaba ya por febrero de 2015 cuando gobernaba el partido popular y es que ustedes siuca en la oposición presentaban una moción que la tengo aquí exigiendo que se procediera a resolver de forma unilateral el contrato del servicio en este caso como ya dije de limpieza viaria y saben por qué nos exigen ustedes eso porque la empresa no disponía precisamente de los medios materiales para iniciar el servicio y como en este caso habían solicitado también una prórroga esto antes no se llamaba autocalizar ahora parece ser que se llama así porque viene desde el partido popular y desde Nueva Canaria ya les adelanto que no es nuestra intención frenar el comienzo de la prestación de servicios por parte de la empresa Urbaser y a diferencia de ustedes vamos a apoyar esta propuesta muy bien muchas gracias mire don Michael en referencia al acta de inicio de limpieza viaria es que el acta de inicio que consta en el expediente es negativa por parte de los técnicos en dos ocasiones ¿por qué? porque a día de hoy precisamente la empresa limpieza viaria siguen sin cumplir con la maquinaria eso lo tiene que tener usted claro en relación a este expediente le hemos dado un mes de prórroga mire los trabajadores van a seguir cobrando su salario no hay ningún problema y recuerda esta fecha el primer trimestre del 2018 volveré a traer a pleno aquí la situación de los jardines de este municipio ¿por qué tenemos los jardines de la manera que la tenemos? mire precisamente porque cuando entre otras cosas se recepcionó Puerto Rico en el 2005 le voy a traer un dossier porque ahora en este momento no lo encontré se lo voy a traer y le voy a dar entrega de una copia lo que era la maquinaria en sí de regadío de Puerto Rico ustedes la dejaron fracasar lo que la maquinaria que se dio la empresa Puerto Rico sea para el mantenimiento de los jardines usted tiene que ver el estado deplorable y totalmente deteriorado en el que se ha encontrado durante el gobierno del Partido Popular donde no ha tenido ni un mantenimiento es más usted dice y doña Isabel dice que pasamos de uno con dos millones de euros que era el anterior contrato a uno con cinco pero solo dice por la contratación del personal ¿no doña Isabel? es que claro como usted no vive en el municipio no sabe la realidad de nada del municipio y después envía a otras personas a hacerle vídeos y esas cosas para después publicarla en las redes sociales porque ni es capaz de patear el municipio es que es normal no vive aquí no está empadronada aquí no paga impuestos aquí entonces no conoce la realidad del municipio mire la gran mayoría de los jardines por eso es el incremento en este contrato no estaba en el anterior pliego de condiciones no estaba entonces lo tenemos que incluir para mejorar los jardines y es más la diferencia don Michael del anterior pliego de jardines a este pliego es que en el anterior pliego si usted se lo lee si tiene tiempo para leérselo y compararlo con el actual pliego es que había cero euros cero euros de reposición de mantenimiento no se podía comprar ni una manguera para sustituir y este incremento también va en relación al aumento de la superficie de zonas verdes del municipio al material que se va a incorporar y a la necesidad de tener un ingeniero agrónomo que nos diga cómo queremos los jardines del futuro del municipio y le vuelvo a reiterar carecemos de agua Mogán tiene 360 días de horas de sol no nos podemos permitir tener jardines verdes como en el norte de la península o en el centro de la península tenemos que ir a jardines bonitos atractivos y con una vegetación acorde a la climatología de este municipio que eso es importante y eso es lo que ustedes no han tenido en cuenta aquí para atrás por tanto menos demagogia y le recuerdo en el primer trimestre del 2019 volveremos a traer al pleno la situación de los jardines en el municipio de Mogán y seguramente seguramente nos terminará por dar la razón muchísimas gracias doña Isabel su segundo un momentito por favor su segundo turno es la verdad doña Onalia para vivir usted en el municipio peor no lo puede estar haciendo contratar un ingeniero agrónomo para que le diga cómo están los jardines miren no hace falta ya se lo digo yo pelado y seco pelado y seco para eso contrata a los números uno como iba diciendo es evidente que ustedes han sustituido el verde por el gris o el marrón seco que como bien dice la alcaldesa carecemos de agua pues no se gaste los más de 7 millones de euros en el apartamento y ponga inversión hidráulica sin embargo es preocupante que el concejal responsable del servicio no dé respuesta a los problemas que le plantean los trabajadores a pesar de conocerlo así esto nos han hecho saber que hay un problema con la calidad del agua que puede afectar a la salud tanto de los trabajadores como de los residentes y turistas en un escrito presentado ante la empresa hace costar que no se están siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para evitar problemas de salud a los jardineros por el estado que presenta el agua de riego nos confirma que el concejal sabe de la situación y que la respuesta que le ha dado es que es un problema de la empresa quitándose el muerto de encima y consintiendo que se vulneren los derechos de los trabajadores para variar pero lo realmente grave de todo esto son las declaraciones manifestadas por el concejal Ortega en el pleno de junio que reconocía que el agua de riego de Puerto Rico que se está usando no cumple con las medidas higiénicas la responsabilidad de fiscalizar a la empresa responsable de prestar un servicio público y no echar balones fuera deben atender a los trabajadores porque deben asegurarse que se respeten sus derechos y deben velar por la calidad del agua y del servicio pero con los antecedentes que tenemos de este gobierno no podemos esperar nada distinto a lo que ya conocemos con esta ampliación del plazo mal empezamos un tropiezo de ustedes que muestra una falta absoluta de seguimiento sobre los plazos que debe cumplir la empresa adjudicataria para iniciar la prestación del servicio y que tal y como manifiesta el informe entre otras cosas se acepta la ampliación porque y cito textualmente el metagosto puede considerarse prácticamente inhábil a efectos de fabricación y traslado de medios materiales y ustedes lo aceptan sin aplicar ninguna penalidad que compense el perjuicio que ello le va a suponer a los vecinos de Moab actuando en contra de aquello que reclamaban en la famosa moción que SIUCA presentaba en el 2015 y que ahora la propia alcaldesa viene a reconocer problemas en el servicio de limpieza aviaria y digo yo pero si ella era la primera que decía que iba a resolver el contrato y no lo ha hecho después de prácticamente un mandato agotado muy bien doña Isabel muchas gracias doña Pino si la verdad es que repito creo que estamos debatiendo el aplazamiento del inicio del contrato pero bueno como doña Isabel ha dado datos erróneos me gustaría corregirla si ella me lo permite el contrato de jardines anterior era de alrededor de un millón doscientos mil euros y ahora no es un millón y medio doña Isabel es un millón trescientos cuarenta y tres mil quinientos veinte con treinta y cuatro tal y como viene en el propio expediente que entiendo que usted se ha leído entonces no sé si lo ha leído mal o ha mentido las dos cosas están muy feas el incremento del coste de este servicio viene dado entre otras razones porque también hay una ampliación y hay un incremento en las zonas a las que se le va a prestar el servicio además de que se actualiza y de otras razones que ya hemos debatido en este pleno en el momento que se traía el trámite de adjudicación del contrato y señor Michael las comparaciones son odiosas pero comparar usted la tramitación de este expediente con un acta de inicio negativa desfavorable firmada por los técnicos municipales como lo que pasó en el año dos mil quince cuando ustedes autorizaron el inicio del servicio de limpieza viaria con un acta desfavorable del técnico municipal estamos hablando del día y la noche estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver aplazar un mes para que la empresa se pueda dotar de la maquinaria necesaria y que ustedes hayan autorizado el inicio de un servicio con un acta desfavorable de los técnicos municipales además de aquellos polvos estos lodos de hecho en el expediente anterior una de las cuestiones que se ha encargado es una auditoría para intentar recabar información en la que podamos intentar buscar soluciones a este contrato que ustedes dejaron permitieron iniciar cuando desde el principio se veía que estaba viciado por lo tanto señor Michael si usted se mantiene calladito yo creo que cada vez que mantenga la boca cerrada en comparaciones de este tipo va a perder menos votos gracias muchas gracias don Michael la que va a perder votos es usted doña Pino con sus propios simpatizantes por tanto tragar las decisiones de su socio de gobierno eso se lo aseguro doña Analia no falta usted a la verdad los jardines en 2015 se podían llamar jardines se podían llamar zona verde hoy zona auténtico secarrales contábamos con la misma maquinaria y no contábamos con ingeniero como usted necesita ahora un ingeniero agrónomo para que le diga si me lo permite para que le digan cómo es el estado actual de los jardines así que no justifique usted en este pleno su verdadera incompetencia de no incidimos en que es muy importante que la prestación de los servicios de jardines compresen con perdón comiencen a prestarse cuanto antes por el lamentable estado que ya les he dicho en el que se encuentran y porque esta empresa va a tener un duro trabajo por delante a los vecinos les aseguro que nosotros no somos SIUCA ni queremos parecernos en nada y en este caso similar a la acontecida en 2015 porque hay muchas similitudes no vamos a pedir la cabeza de la empresa judicataria para nada como si lo hizo SIUCA con el servicio de limpieza viaria porque sería toda una irresponsabilidad por nuestra parte que un expediente tan importante como este tuviera que iniciar de nuevo el procedimiento de contratación con el grave perjuicio que ello acarrearía por eso nosotros manifestamos nuestro apoyo a la propuesta señora alcaldesa muchas gracias don Michael mire esta es precisamente la auditoría que ha hecho la empresa Urbacer de cada uno de las zonas verdes del municipio de Mogán y precisamente el informe que hoy no he traído a pleno pero tengo mucho gusto en dar una copia el técnico municipal acredita como están todas las instalaciones que fueron seguidas entre otras por Puerto Rico y también las municipales donde dice que el deterioro no es del gobierno están los años que llevamos nosotros en el gobierno que viene de mucho anterior y que nada se ha hecho para mantenerlo de hecho quien no recuerda que Puerto Rico zona turística emblemática del municipio de Mogán era un vergel verde y solo con mirar a las montañas que recuerdo que llevamos una moción estando en la oposición para que todo lo que era la parte superior de lo que era verde y ahora está todo seco eso que le llama usted de esos calificativos eso es responsabilidad cuando ustedes estuvieron pero bueno a lo que voy imagínese y le vuelvo a reiterar usted dice que somos el caos la chapuza mire ustedes adjudicaron el anterior el contrato de jardines con uno con dos millones de euros pero es que deben recordar seguramente su compañera lo recuerda que era la concejal de Hacienda y Contratación que hubo una ampliación de los jardines por 13.000 euros para el Valle de Puerto Rico que ustedes se dejaron de atrás pero es que no solo se dejaron atrás el Valle de Puerto Rico que tuvieron que hacer un segundo contrato y una ampliación del contrato inicial sino que el resto de las zonas verdes también se lo dejaron se lo dejaron atrás y de hecho es lo que nosotros recogemos ahora en los pliegos de condiciones le vuelvo a recordar no por ser más verde el municipio está mejor don Michael tenemos que ser conscientes de donde estamos en la situación geográfica que estamos un municipio con más de 360 días de sol donde prácticamente no tenemos terciario para reutilizar las aguas de las depuradoras para mantener ese verde y el concepto de este grupo de gobiernos irá a otro concepto de jardines y realmente el que miente es usted porque el ingeniero agrónomo que está en la partida económica es el mismo ingeniero agrónomo que venía trabajando con ustedes con la actual UTE que está de salida en el próximo octubre de este año no se preocupe doña Isabel en relación a la depuración del agua que si los trabajadores y demás fíjese recuerdo que la denuncia de los trabajadores de jardines por hacer uso del agua de Puerto Rico que no cumplía los parámetros de calidad es del 2014 2014 lo hemos solucionado nosotros y afortunadamente ya está el decreto firmado por el gerente del consejo insular de agua autorizando a la empresa Puerto Rico S.A. y al ayuntamiento de Mogán a reutilizar el agua para el regadío de las zonas verdes de Puerto Rico y Amadores así que por esa parte quédese usted tranquila que es otra otra de las actuaciones que ha llevado a cabo este grupo de gobierno afortunadamente por la gestión realizada con otras administraciones públicas para garantizar en todo momento la seguridad de los trabajadores y no se preocupe usted por la presión fiscal de los vecinos porque usted tanto defiende la presión fiscal la presión fiscal que le vamos a meter la presión fiscal de los vecinos si es que usted no vive aquí no paga impuestos aquí en todo caso que me lo diga un vecino que vive aquí en el municipio en cuanto a la relación a la presión fiscal que de paso no va a haber aumento de la presión fiscal y vamos a tener unos jardines en condiciones vamos a someter el asunto a votación votos a favor en contra en contra doña Isabel abstención muy bien muchas gracias pasamos al segundo al tercer asunto propuesta para la aprobación de una encomienda para la gestión del programa de política social tiempo de respiro con un importe máximo de 108.227 con 12 euros a la empresa municipal Mogange Sociocultural leo la propuesta primero aprobar la encomienda para la gestión del programa de política social tiempo de respiro desde octubre de 2018 hasta marzo de 2019 en un importe máximo de 108.227 con 12 euros en los términos que constan en el expediente a la sociedad municipal Mogange Sociocultural SLU segundo una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogange Sociocultural SLU y por tanto conste el acuerdo expreso de ambas entidades se procederá a formalizar la misma en el instrumento de formalización que se adjunta como anexo se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la ley 40.2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público tercero publicar la resolución que se adopte así como el instrumento de formalización de la encomienda en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas cuarto dar traslado de la resolución que se adopte a Mogange Sociocultural SLU muy bien muchas gracias doña Isabel sí desde Nueva Canarias como concejala y representante pública que soy por mucho que le duela a la alcaldesa de Mogange compartimos el fondo del asunto y el importante trabajo que se realizan desde las escuelas hacia los usuarios no entrando en ningún momento a cuestionar ni tan siquiera su viabilidad económica porque es por tanto un proyecto que compartimos en su totalidad sin embargo este expediente más allá del contenido del mismo representa muchas cosas primero pone de manifiesto que desde Nueva Canaria no estábamos equivocados cuando planteábamos que el instrumento de formalización de la encomienda debía ser conocido por el pleno en el momento de su aprobación algo que íbamos muchos años diciendo a pesar de que algunos vean piedras y obstáculos en el camino al final nos terminan dando la razón pero bueno sigan en su línea que van bien supone además que las encomiendas que con anterioridad ustedes han traído a este pleno carecían de un documento formalmente necesario para la correcta expresión de la voluntad del pleno y que estaban incompletos que la alcaldesa ha tardado tres años en cumplir lo que dijo en el pleno de agosto del 2015 cuando desde Nueva Canaria reclamábamos lo mismo que exigíamos en el mandato anterior cuando estábamos ambos partidos en la oposición que no era otra cosa que incluir en el expediente el instrumento de formalización de la encomienda en aquel pleno de agosto del 2015 hace tres años ya Onalia manifestó y así viene recogido en el acta de pleno que en las próximas encomiendas incluirían el instrumento de formalización claro tuvieron que pasar tres años y varias encomiendas para ahora darse cuenta que hay que incluirlo en las diferentes comisiones informativas he preguntado el motivo por el que el instrumento de formalización de la encomienda se incluía ahora así como si esto supondría que todo lo que se hizo anteriormente estaba mal nadie supo ni quiso responder a pesar de que son comisiones informativas más bien desinformativas sin embargo tenemos claro que digan lo que digan es ahora y no antes cuando se cumple con la ley dicho esto y en relación con el instrumento de formalización de la encomienda me surge otra duda si el informe del secretario afirma que primero es el pleno el que debe adoptar el acuerdo expreso por el que se encomienda la gestión del servicio para que luego sea mogán sociocultural la que acepte la encomienda de gestión para después proceder a su formalización cuál es el motivo por el cual ese instrumento ya viene firmado por la alcaldesa y la presidenta de mogán sociocultural si aún no se ha aprobado la encomienda desde Nueva Canaria estamos de acuerdo con el fondo del asunto pues somos defensores de este servicio que se presta a los vecinos más vulnerables a sí mismos siempre hemos reclamado la necesidad de ser lo más exhaustivo posible a la hora de determinar el objeto la encomienda y la forma en la que queremos que esta se desarrolle dicho esto nos llama la atención que por parte del técnico y de ustedes se afirme sin mediar explicación alguna que la empresa que va a desarrollar los talleres es enfoque formativo sin que en el expediente coste presupuesto de la empresa en el que se aclare el coste de las tareas descritas en el expediente ni causa que justifique por qué esta empresa y no otra la que ustedes han elegido para el desempeño de estas funciones espero que se deban a razones objetivas y no a intereses partidistas porque ya en el pleno de noviembre del 2016 preguntaba que dicha empresa considerando que la experiencia acumulada en el sector no era superior a los cuatro años y estaban contratando una empresa porque una de sus titulares estaba relacionada directa y políticamente con CIUCA algo que todavía no me han respondido debe de ser un número uno nos sorprende que en las últimas providencias que firma la alcaldesa en los expedientes de las encomiendas sean idénticas entre sí y copien hasta los mismos errores se ve que no se leen mucho estos expedientes no es malo leer pino y sobre todo comprender lo que lee para evitarte tropiezos posteriores y debe ser que no interesa lo suficiente a la alcaldesa porque a pesar de su gran preparación y la de este grupo de gobierno resulta que firma un documento que incluye legislación derogada algo que además ya le dije en el pleno de junio pero que no le dio mucha importancia porque además este expediente comete dos veces el mismo error porque si se paran a leer el documento de formalización de la encomienda concretamente el cuarto párrafo de los antecedentes pueden comprobar cómo vuelve a incluirse legislación derogada en el mismo la alcaldesa primero y la presidenta de Mogán sociocultural después hacen referencia al texto refundido de la ley de contratos del sector público concretamente el artículo 24.6 tanto para justificar el inicio del expediente esta encomienda como para establecer la justificación legal se le ha acabado su turno doña Isabel usted dice un copia y pega pero es que usted tiene la misma reta y la del copia y pega cada vez que viene alguna encomienda de servicios sociales la misma palabra los mismos puntos y las mismas comas prepárese mejor por favor los asuntos doña Isabel trabaja un poquito venga doña Pino sí desde el partido socialista de Mogán estamos de acuerdo con el fondo y con las formas más allá de que le falte al expediente una tilde o una coma creemos que lo importante es garantizar un servicio que va a mejorar y mucho la calidad de vida de las personas del municipio como es el proyecto de tiempo de respiro y de ayuda a domicilio a través del cual se van a realizar distintos talleres y a través de la subvención del cabildo de Gran Canaria que recibirá Mogán por un importe de para el 2018 de 108.227 con 12 euros que va a permitir contratar a un personal para realizar todos estos talleres por lo tanto vamos a votar a favor estamos de acuerdo como decía con que se mejore la calidad de vida de las personas de nuestro municipio más allá de que al expediente pues le falte alguna tilde gracias muy bien don Michael si en este expediente que hoy se trae a pleno del partido popular estamos de acuerdo con el fondo de este proyecto que supone un apoyo a los cuidadores de personas dependientes pero esperamos que como bien dice el informe de la coordinadora de tercera edad y discapacidad del ayuntamiento en ese apartado 6 del informe incito textualmente la puesta en marcha de este proyecto pretende a su vez contribuir a la inserción laboral de personas formadas en el ámbito de atención a la dependencia pero que carecen de experiencia acreditada en el sector lo que dificulta gravemente su acceso al mercado laboral por otra parte nos llama la atención cada vez más una vez más perdón cada vez que traen encomiendas que doña Pino no repita aquello que tanto repetía en la oposición cuando afirmaba que esto eran encomiendas de personal y no de gestión y cuando además alarmaba sobre las terribles consecuencias que podía acarrear seguir incorporando personal a través de las empresas municipales ese era su discurso en la oposición ahora pues tiene otro ahora cada vez que traen una encomienda todo es maravilloso y aplauden con las orejas cada decisión de Ciudad del Partido Popular como ya les comentaba lo que verdaderamente esperamos es que el proceso de selección de este personal que se va a contratar a través de esta subvención procedente del Cabildo de Gran Canaria se haga de una manera justa y transparente para todos y se le dé la oportunidad a nuevos moganeros y moganeras con esta formación y no se recurra a procesos de selección al estilo SIUCA donde casualmente los que obtienen plaza son los familiares y simpatizantes entonces quiere decir que uno de sus familiares de usted don Michael también entró por la de aquella manera un familiar de usted que está trabajando aquí sacó unas oposiciones limpias como todos lo está cuestionando también doña Tania el asunto que nuevamente nos ocupa es el proyecto tiempo de respiro un proyecto que complementa el servicio de domicilio que ya se presta en horario de mañana de lunes a viernes este proyecto nace de la necesidad de apoyo que necesitan los cuidadores principales de personas dependientes y o con discapacidad y de dar más y mejores servicios a las personas dependientes con dos objetivos claros por un lado proporcionar un respiro a los cuidadores que implique que mientras un profesional se queda a cargo de su familiar el cuidador pueda realizar tareas personales trámites dar un paseo etcétera en conclusión poder obtener un tiempo de descanso respecto al cuidado de su familiar en horario de tarde fines de semana y festivos y por otro lado a las personas dependientes se les ofrece un complemento al servicio de domicilio cubriendo y realizando por parte de los profesionales actividades y tareas de carácter doméstico y de carácter personal aseo elaboración de alimentos compra actividades de estimulación cognitiva juegos etcétera creando el servicio según valoración de cada caso por el personal técnico este proyecto es subvencionado por la consejería de política social del cabildo el ayuntamiento recibía por el mismo un importe total de 216 mil 454 con 24 euros siendo el mismo bien anual así el año pasado se iniciaba el mismo durante seis meses que concluyó el pasado mes de abril y el próximo 1 de octubre se inició nuevamente este servicio hasta el próximo 30 de marzo del 2019 con la parte correspondiente a este año 108 mil 227 con 12 euros tiempo de respiro conlleva además otras acciones que complementan el trabajo ya descrito el año pasado se realizaba las jornadas tituladas abordaje integral de la dependencia en el que muchos cuidadores principales y trabajadores acudían a estas actividades de formación complementaria este año se llevaron a cabo los siguientes talleres risioterapia relajación habilidades comunicativas autoestima etcétera que ya de por sí complementan el programa del cuidado del cuidador que tenemos en el área de tercera edad y que es de carácter anual con actividades como charlas sobre las demencias convivencias en fataga charlas sobre la dependencia las jornadas de inafa la participación en el congreso de geriatría las salidas a las tapas a tapas de arinaga como actividades de ocio las próximas actividades en el encuentro del mayor el grupo de cuidadores que tenemos cada 15 días etcétera este proyecto además da la oportunidad de contribuir a la inserción laboral de personas formadas en el ámbito de la dependencia pues para llevar a cabo al mismo se abre una convocatoria para la selección de personal al igual que el año pasado se contratarán a dos auxiliares de geriatría ocho a jornada completa y cuatro a jornada parcial y un trabajador social a jornada parcial un ejemplo de inserción fue que varias personas que habían realizado el PESFAES de atención a personas dependientes en instituciones sociosanitarias en el año 2016 tuvieron su primera oportunidad laboral y esta oportunidad no se brinda en todos lados el año pasado se atendía un total de 83 personas dependientes más sus familiares este año se prevé cubrir los mismos casos y en la medida de las posibilidades aumentar si hubiera la necesidad ahora escucharé aunque parece que lo borró de su intervención que SIUCA no ha cumplido con sus promesas electorales de poner el servicio anualmente es cierto y no nos escondemos pues como le he dicho en cada intervención que realizo nuestras tareas están sobre la mesa y muchas metas están cumplidas otras mejoradas y otras pendientes de cumplir lo importante es ser consciente y trabajar para llevarles a cabo y eso es lo que estamos haciendo pero también es importante nombrar que de las encuestas realizadas el año pasado en el servicio de las 66 encuestas contestadas solo 20 manifestaban ampliación del servicio a todo el año aún así nos propondremos hacerlo anual Roma no se terminó en un día y en 12 años del Partido Popular tampoco se preocuparon mucho como para que ahora vengan a mostrar un interés falso además el mandato no ha acabado y quedan subvenciones que solicitar y un presupuesto que aprobar ahora lo que falta es ver si en caso de que el próximo año podamos poner un anual ustedes se abstengan o se opongan al mismo como hacen con las encomiendas de gestión de los programas de política social cuando vienen a los plenos eso sí estaría bien que también nombrara las promesas que sí se han cumplido y que se las paso a nombrar a pesar de que no le gusta escuchar aquí tenemos el programa electoral poner en marcha la totalidad de los servicios del centro de día apoyar y asesorar a la creación de las cooperativas de empleo del servicio de domicilio para complementar tardes, fines de semana festivos y vacaciones de los familiares poner en marcha programas de prevención de la soledad motivando el voluntariado potenciar el programa de respiro familiar para los cuidadores recuperar el programa de comida sobre ruedas que no lo hemos recuperado porque ya complementamos el servicio con el servicio de domicilio puesta en marcha del proyecto Amogán Cuenta con la recuperación de la memoria contacto continuado y fluido con los colectivos clubes sociales de la tercera edad tenemos el consejo de mayores que cada tres meses nos reunimos abrimos la radio y la televisión municipal a la participación de nuestros mayores con programas específicos y damos mayor difusión a la convocatoria de las ayudas dirigidas al colectivo de la tercera edad para que llegue a todos y las promesas que ustedes hicieron y que nunca cumplieron también se las voy a nombrar Doña Tania se le acabó su turno Doña Isabel solicito un segundo turno me extraña que la alcaldesa no le haya llamado a la cuestión Doña Tania de todas formas se le olvidó decir por ejemplo no contar con los vecinos a la hora de hacer obras que va a afectar el día a día de los mismos esa hubiera sido importante a pesar de que para Doña Pino ¿qué más da? si se cumple o no con los procedimientos total ya pagarán los vecinos ¿qué más da? seguir los procedimientos legalmente establecidos da y de hecho la prueba la tiene en la guardería que si hubieran llevado a cabo el proyecto con el estudio geotécnico no solo se hubieran ahorrado dinero sino tiempo y problemas la alcaldesa primero y la presidenta de Mogán sociocultural después hacen referencia al texto refundido de la ley de contratos del sector público concretamente en su artículo 24.6 tanto para justificar el inicio del expediente de esta encomienda como para establecer la justificación legal del instrumento de formalización de la misma cuando lo correcto es lo que hace el secretario en su informe que hace todo lo contrario a la alcaldesa y lo hace bien porque sabe que el texto refundido está derogado y alude al artículo 32 de la nueva ley de contrato para justificar la viabilidad legal de la encomienda recogiendo el guante que la alcaldesa tira a la cara de la oposición en todos los plenos cuando su soberbia le nubla al tino quiero decirle que es una vergüenza con su dilatada experiencia tanto en el gobierno como en la oposición tal y como ella misma le manifestó a la fiscal que le denunció que firme documentos en los que se incluye legislación derogada a pesar de que además se lo advertimos en el pleno de junio por tanto tantas advertencias pero ni eso le vale esto es una clara muestra del modo en el que ustedes gobiernan y el caos que siembran a su paso quien revisa los expedientes que traen a pleno seguramente será Pino ustedes saben lo que firman y no vale ampararse en que ustedes hacen lo que los técnicos dicen en sus informes como está muy acostumbrada la portavoz del PSOE porque hasta los técnicos se equivocan hasta los técnicos se equivocan sobre todo aquel que dio viabilidad al proyecto de la guardería sin estudios o técnicos por ejemplo estos errores cometidos por la todopoderosa presidenta de la sala Onalia me lleva a preguntar al secretario si el uso de la legislación derogada en la providencia de la alcaldía y el instrumento de formalización afecta de alguna forma la seguridad jurídica del expediente y si sería conveniente subsanar ambos errores y el procedimiento a seguir y es que para una vez que incluyen el instrumento de formalización ahora va la alcaldesa y se equivoca dos veces y me gustaría señor secretario que aclarara este extremo pues es fundamental para la expresión del voto de Nueva Canarias así como para la formalización de la encomienda de este servicio de gran calado se le acabó su turno doña Isabel doña Pino sí doña Isabel a ver si se aclara usted un poquito ¿soy la que mando o soy la que trago? porque ya me están surgiendo muchas dudas en cuanto a lo que usted opina de mí cosa que no me preocupa la verdad no me quita el sueño usted una vez más pretende para negar la evidencia y no es capaz de reconocer el gran trabajo que se está haciendo desde el área de políticas sociales especialmente en este caso con este proyecto de tiempo de respiro para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestro municipio para no reconocer eso se va usted levantando cortinas de humo inventando cosas viendo fantasmas donde no existen porque es incapaz de reconocer que se está haciendo una gran labor desde el área de servicios sociales y a usted eso le duele y tiene que de alguna manera desviar la atención para otro lado con las tildes y las comas como le decía la verdad que gran vidente está perdiendo Mogán no contratándola a usted para que le asesore del futuro estamos perdiendo una gran vidente porque usted siempre ve las cosas antes de que venga a ver si es capaz de ver que se va a quedar en la calle en las próximas elecciones y se va a salir de esta corporación señor Michael dice usted que yo decía que sus encomiendas las encomiendas del partido popular eran encomiendas de personal señor Michael mira que se lo acababa de decir no compare con la anterior etapa porque a lo mejor cada vez que compara va a perder votos yo se lo digo desde el corazón y desde el cariño señor Michael dígame usted por qué las encomiendas del partido popular eran encomiendas de personal o explíqueme por qué en la etapa del partido popular entraron a este ayuntamiento 48 laborales indefinidos a eso me refería señor Michael qué curioso que ahora no ha entrado ni uno en estos tres años que gobierna CIUCA y el partido socialista no ha entrado ninguno por qué en los 12 años de gobierno del partido popular entraron 48 laborales indefinidos por la puerta de atrás a raíz de denuncias que presentaban por sus encomiendas de personal señor Michael hágame caso no se compare con el partido popular en la época que gobernaba gracias Michael quizás porque ahora no tienen de testigo a la señora alcaldesa que se personaba a favor de los interesados y en contra de los intereses generales del ayuntamiento doña Pino qué ataque más gratuito doña Tania venimos aquí a apoyar una propuesta y usted como siempre saca los dientes sin tener que hacerlo y lo digo así literalmente porque cuando usted ataca la labor del partido popular en servicios sociales en nuestro mandato ataca entendemos directamente la labor de los profesionales que forman y formaron parte de este servicio algo que tampoco algo que tampoco me sorprende porque usted misma fue a Radio Arguineguín a criticar duramente la labor que desempeñaban las trabajadoras sociales pero mire vuelvo y le repito el partido popular no siuca y vamos a apoyar esta propuesta doña Tania que le quede claro la vamos a apoyar y usted aprenda a encajar mejor las críticas es un consejo que si me permite le doy gracias muchísimas gracias don Michael doña Tania encajó las críticas critiqué la gestión y por eso he debatido con los trabajadores sociales y las gestiones mejor como iba diciendo las promesas que ustedes hicieron en Nueva Canaria hicieron con respecto a los mayores Nueva Canaria porque ni está ni se le espera su programa electoral no aparece nada relacionado con política social partido popular año 2003 finalización del centro de día y residencia en Alguineí no lo finalizaron la creación de un centro de día en el cercado financiado en su totalidad por el gobierno de Canarias y por el plan nacional de guardería tampoco está por ningún sitio 2007 contamos con el proyecto y la financiación para la construcción del centro de día de playa de Mogán yo no lo veo por ningún sitio ayudaremos a los mayores que quieran seguir viviendo en sus hogares mediante programas de asistencia domiciliaria comida a domicilio servicio a lavandería tampoco existe centro de día que terminamos nosotros seguir potenciando su participación en la vida activa con la mejora de la oferta de oso y tiempo libre tampoco lo mejoraron se estuvieron estables 12 años además comparemos las acciones que el partido popular realizaba cuando gobernaba con las acciones que este grupo lleva a cabo y ha llevado que tampoco le gusta escuchar pero que también les voy a nombrar como bien hacía el anterior alcalde sus intervenciones ese es alcalde que lleva casi toda una legislatura de baja cobrando del pueblo y riéndose del pueblo que vigile junto a usted las excursiones que realizamos recuerda al Madonna señor Michael que estuvo ahí vigilando como almorzábamos allí eso sí ya van diciendo por ahí que ya tantea el terreno en la calle buscando donde realizar comidas con los mayores para ver si encaja una chuleta y un refresco y lo intenta convencer pero ya le digo yo que los mayores no quieren comida quieren servicios y entre los servicios que nosotros hemos creado y que a ustedes no les gusta que les recuerde era que ustedes cuando gobernaban solo tenían para tiempo de respiro 17.000 euros en el 2016 teníamos 65.000 euros en el 2017 teníamos 108.000 euros y en el 2018 tenemos 108.000 euros también además les recuerdo los convenios de dependencia que tuvieron el lujo de rellazar por la cara bonita en el año 2012 rellazaban 390.000 euros 390.000 euros porque según ustedes el centro se les va a llenar de vecinos fuera del municipio en el año 2013 reciben tan solo 57.288 euros en el año 2014 y 2015 se mantuvo sin superar los 90.000 euros el convenio de dependencia en el 2016 y en el 2017 recibimos 308.545 euros y en el año que nos ocupa estamos alrededor de los 555.000 euros y para que ha servido este dinero que ustedes se permitían el lujo de rechazar para crear servicios como puede ser el servicio de la promoción de la autonomía personal en el que un terapeuta ocupacional un fisio un educador social y tres dinamizadores dan talleres para personas mayores en el municipio de Mogán aumentando los servicios en días y en horario en distintas partes del municipio en Mogán no existía en Mogán se ha creado el grupo talleres de spa para personas con discapacidad física esa piscina que nosotros si terminamos y que ustedes nunca acabaron ha permitido que personas con discapacidad que no tenían servicio a excepción de tan solo el servicio y a domicilio vayan de una a dos veces por semana hacer rehabilitación con dos profesionales de la materia fisioterapeuta y terapeuta ocupacional y cuando quiera puede ver las fotografías porque solo con sus caras solo con sus caras me quedo doña Tania se le ha acabado su tiempo yo sí únicamente decir que como siempre nos están arrojando la sospecha del enchufismo en este ayuntamiento ya que entran ustedes en las redes sociales del ayuntamiento de Mogán pues pueden ver publicado durante más de 15 días la nueva oferta que lleva a cabo Mogán sociocultural precisamente para cubrir estos futuros puestos de trabajo que vienen aquí en relación a esta encomienda doña Isabel la verdad que es una pena que este municipio pierda esa eminencia y ese porcento que tenemos con usted y la pena es que no se haya presentado a las plazas que hemos tenido aquí de técnico de administración general porque la verdad que como pone reparo a todos los expedientes quizás si usted hubiera presentado esas plazas que seguramente las hubiera aprobado quizás los expedientes vendrían de mejor forma vamos a someter a votación votos a favor en contra abstención continuamos con el segundo el cuarto punto propuesta para la aprobación de una encomienda para la gestión de los programas de política social programa de dinamización de los clubes de tercera edad y acompáñame con un importe máximo de 22.506 con 74 euros a la entidad Mogán sociocultural leo la propuesta primero aprobar la encomienda para la gestión de los programas de política social programa de dinamización de los clubes de la tercera edad acompáñame desde septiembre hasta diciembre de 2018 en un importe máximo de 22.506 con 74 euros en los términos que constan en el expediente a la sociedad municipal Mogán sociocultural SLU segundo una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán sociocultural SLU y por tanto conste el acuerdo expreso de ambas entidades se procederá a formalizar la misma en el instrumento de formalización que se adjunta como anexo se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la ley 40.2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público tercero publicar la resolución que se adopte así como el instrumento de formalización de la encomienda en el boletín oficial de la provincia de las palmas cuarto dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán sociocultural SLU doña Isabel sí en este asunto debemos referirnos a las mismas cuestiones a las que hemos aludido en el expediente anterior porque se aprecian los mismos errores que a pesar de que no me presento a seis plazas no es necesario ya contratan a los números uno ya se lo dijo su concejal ustedes contratan a los números uno y por eso le va tan bien por un lado estamos de acuerdo con el contenido de la encomienda aunque no gustaría que se nos aclarara qué piso es el que se va a utilizar como vivienda tutelada para los mayores que benefician se benefician del programa ya que en la comisión informativa pues nadie me supo responder a esta pregunta ni tan siquiera estaba presente la concejala delegada del área por otro lado y sin ánimo de ser reiterativa quiero volver a incidir en la más aparente falta de interés en hacer las cosas bien por parte de este gobierno y no voy a hablar del aparcamiento de pago la obra estrella donalia bueno entendemos que los servicios sociales y las políticas que se deben desarrollar desde esta concejalía tienen un importante calado social pues actúa en la raíz de muchos de los problemas que impiden o dificultan que los vecinos más vulnerables puedan tener las mismas oportunidades que el resto de vecinos los servicios sociales deben trabajar de forma que cada individuo pueda valerse por sí mismo no se estarían haciendo las cosas bien si las situaciones de vulnerabilidad social persistieran en el tiempo digo esto porque las políticas que se ponen en marcha desde servicios sociales son las más sensibles no se puede usar los problemas de los vecinos para sacar rédito electoral por lo que se deben poner todos los esfuerzos en hacer las cosas bien y de forma rigurosa que no es el caso si tomamos como referencia este y el anterior expediente que traen a pleno el histórico ya como decía antes de las encomiendas es conocido por todos la alcaldesa se comprometió hace tres años a incluir en los expedientes el instrumento de formalización de las encomiendas y ahora pasado este tiempo es cuando lo hace y además se equivoca y esto que se lo dijimos en el mes de junio y en el expediente anterior usa legislación derogada tanto en la providencia de la alcaldía como en el instrumento de formalización de la encomienda con lo lista que es pudiendo afectar a la seguridad jurídica de un expediente importante para los colectivos que van a ser beneficiados por su puesta en marcha de nada sirve poner un proyecto en marcha si fallamos en el uso de los mecanismos encargados de hacerlo realidad como en el caso de la guardería en la que no se incluyó el estudio o técnico en el proyecto y hasta eso que contratan a los números 1 madre mía si no llegan a ser los números 1 y tendría que haber estado ya en marcha desde hace meses esto es un ejemplo de cómo se gestiona y lo peor de todo es que al final son los vecinos los que pagan las consecuencias en este caso igual traen una encomienda a pleno pero lo hacen mal la providencia que firma la alcaldesa incluye legislación derogada y mira que se lo hemos dicho pero no atienda razones el instrumento de formalización de la encomienda está firmado sin que aún se haya aprobado por el pleno y por mogán sociocultural el instrumento de formalización incluye la misma legislación derogada que la providencia de la alcaldesa el informe insuficiente pues no se explica el funcionamiento del servicio para ustedes todo es un simple y mero trámite y así le va a mogán a pesar de que intenten vender que ahora en mogán no va bien a unos les va mejor que a otros seguro creo que deberían conocer lo que piensan por ejemplo los vecinos afectados ya que son tan transparentes tan participativos y tan demócratas por la famosa obra del aparcamiento de pago porque eso de que a mogán le va bien seguramente sea aquellos que cobran por no hacer bien su trabajo o a los que se les amplía el sueldo el 80% entre otros motivos como dicen los informes Pino para no perder poder adquisitivo desde Nueva Canaria puesto que estamos ante otra encomienda distinta a la anterior una vez más le reiteramos al señor secretario si la alcaldesa se lo permite que aclare si los errores cometidos por ella misma al utilizar legislación derogada tanto en la providencia como en el instrumento de formalización afectan al expediente que es la cuestión será cabo su turno doña Isabel doña Pino su turno si bueno para centrarnos en el en el asunto estamos conformes con con la propuesta de acuerdo que se trae ahora a pleno ya que son dos proyectos tanto el de programa de dinamización de los clubes de la tercera edad que va a recibir una subvención del gobierno de Canarias de 21.500 euros como el de acompáñame que recibe una subvención de 18.500 y con el que se pretende reforzar las actividades a domicilio con personas mayores que aún no tienen reconocida la situación de dependencia y la puesta en marcha de un piso tutelado para personas mayores aunque doña Isabel no sepa la dirección exacta del piso y a pesar de que sí que se le contestó en la comisión informativa que era uno de los pisos tutelados que teníamos en el municipio entendemos que los dos proyectos son beneficiosos para Mogán y entendemos que que estas propuestas deben contar con con la aprobación para mejorar como decía en la anterior intervención la calidad de vida de los vecinos del municipio por lo tanto estamos a favor de la propuesta gracias y en doña Pino muchas gracias don Michael si doña Tania ante la falta de argumentos una lástima que usted recurra constantemente a nombrar como siempre a terceras personas que no están presentes ni pueden defenderse en este plenario saben de qué es eso síntoma doña Tania de su desesperación doña Tania en comisión informativa del pasado jueves planteamos algunas cuestiones sobre este expediente que no podían ser aclaradas al no asistir la consejala titular del área doña Tania Alonso que se encontraba en periodo vacacional entendemos que debemos plantearla de nuevo en el pleno esperemos que que no le importe doña Tania según constatamos en el expediente esta en comienda pretende reforzar el servicio de dinamización de los club de tercera edad reforzar las actividades a domicilio y poner en marcha un piso tutelado lo cierto es que se contempla una duración de cuatro meses es decir desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre le queremos preguntar que a partir del 1 de enero ese refuerzo quedará suprimido y es una pregunta doña Tania no es ningún tipo de ataque aunque parte de esta en comienda está subvencionada y abarca este periodo inicial preguntamos también por qué no se contempla con fondos complementa perdón con fondos municipales para hacerla extensible al menos con un año de duración gracias doña Tania antes que nada me gustaría aclarar que saco los dientes para defender en lo que creo y eso es lo que a usted no le gusta que le lave la cara y compare la gestión de ahora con la gestión de antes y al igual que nombra otras personas otras personas que han pasado por este salón de pleno usted nombra familiares míos en las notas de prensa y eso se lo puedo demostrar porque hay una nota de prensa por ahí en el que nombraban a mi padre así que mejor póngase un punto en la boca el ayuntamiento de Mogán ha recibido una subvención de 40.000 euros del gobierno de Canarias para reforzar proyectos en marcha y establecer proyectos nuevos por un lado el programa de dinamización de los crues de tercera edad en los cuales ya se imparten actividades pero las vamos a reforzar con manualidades en otros puntos que no se dan las actividades son damos manualidades manualidades lectoescritura estimulación cognitiva envejecimiento saludable cocina saludable etcétera por otro lado el programa acompáñame con el objetivo de reforzar las actividades a domicilio con personas mayores que no tienen reconocida la situación de dependencia y la puerta en marcha del piso tutelado ambos proyectos además dan la oportunidad de generar empleo en nuestro municipio pues para llevarlo a cabo se ha abierto una convocatoria de selección de personal donde se trabaja donde se contratará a un auxiliar de geriatría a un educador social y a un dinamizador y ya le contesto a la pregunta están contratados hasta 31 de diciembre para de alguna manera que se adapten las personas que van a vivir en ese piso tutelado pero luego este servicio no queda desemparado porque seguimos contando con personal del propio ayuntamiento que asumirá estos servicios y entre las tareas de los profesionales nuevos que van a ser contratados se encuentra captación de usuarios difusión de las actividades evaluar las actividades mejorar la autoestima y el estado físico del usuario potenciar la capacidad relacional colaborar con la captación de los participantes apoyar en las actividades básicas de la vida diaria informar a los técnicos responsables de cualquier anomalía apoyar en la mediación de conflictos mediar en las situaciones de conflicto etcétera además este proyecto también contempla actividades de Chicún una demanda de muchas personas que en el 2016 ya tenían esta actividad y que han demandado nuevamente y como los hemos escuchado vamos a responder afirmativamente a sus demandas estos proyectos van dirigidos a personas mayores con autonomía que presenten aislamiento social y o con dificultades para afrontar la vejez de manera saludable fomentar la participación promover la autonomía fomentar hábitos de vida saludable son algunos de sus objetivos si nos centramos en el proyecto Acompáñame el objeto de este proyecto es la puesta en marcha de esa vivienda tutelada que está concretamente en Residencial Tababal 1 el objeto de este proyecto como bien decía es la puesta en marcha de esa vivienda tutelada destinada a 5 personas mayores de 60 años que posean autonomía suficiente para desempeñar por sí mismas o con la supervisión de terceras personas las actividades básicas de la vida diaria que vivan solas y que carezcan de ingresos económicos suficientes y además un acompañamiento activo a esas personas mayores en soledad para ayudarles a integrarse en actividades y recursos de la zona y planificación de un ocio saludable en el caso concreto que este proyecto ocupa la puesta en marcha de un piso tutelado responde a una necesidad concreta detectada en el municipio de Mogán donde habitan un número considerable de personas mayores de 60 autónomas pero que precisan de una tutela y o supervisión para las tareas básicas y que carecen de redes de apoyo y recursos económicos para hacer frente a esta situación paralelamente se ha detectado que muchas de estas personas habitan en infraviviendas viviendas inaccesibles o en régimen de alquiler y ofrecen una importante resistencia a abandonar su entorno habitual e ingresar en un recurso sociosanitario para todos ellos se propone la puesta en marcha de este piso tutelado ubicado en una zona céntrica y accesible de Arguineguín cedida para tal uso en marzo del 2018 por el gobierno de Canarias lo que supondría una alternativa a su situación mediante el cual no solo se les ofrecería un recurso alojativo y unas condiciones para mantener una vida autónoma y de acuerdo a unos altos parámetros de calidad sino que se les permitiría generar un nuevo proyecto de vida en su propio contexto en compañía de otras personas en semejante situación entre las actividades a realizar en ese piso tenemos las tareas domésticas la compra y preparación de alimentos actividades de ocio dentro de la vivienda actividades para la salud grupos de resolución de problemas etcétera y las fases que vamos a llevar a cabo pues serán la conformación de ese equipo y definición de las funciones la creación de redes de coordinación institucional y canales de comunicación el estudio de las necesidades el establecimiento de más objetivos el análisis de la viabilidad aspectos logísticos captación de beneficiaros de proyectos puestas en marcha etcétera y ya para concluir manifestar que este grupo seguirá trabajando en pro del municipio de Moján en todas las materias especialmente en materia de política social seguiremos buscando subvenciones y presentando proyectos seguiremos buscando soluciones a los problemas vecinales a corto, medio y largo plazo que es esto lo que de verdad interesa y le pido que no manipulen y tergiverse y se inventen las cosas con el objetivo de poner puntos negros de este grupo cuando lo que estamos haciendo es trabajar por y para los vecinos se le ha acabado su turno doña Isabel si, si, no hace falta que nadie le ponga los puntos negros ya se los ponen ustedes solos negros y de todos los colores preguntaba en la comisión informativa por donde iba a ser la ubicación exacta de ese piso acaba de comentar Pino que en el municipio evidente dentro del municipio pero yo preguntaba donde exactamente le acaba de contestar doña Isabel pero mientras usted teclea con su pareja para decirle lo que tiene que decir en el anterior en el siguiente punto doña Tania le acaba de decir en la promoción de vivienda está Baibal 1 ¿sabe dónde está? en la Loma de Pino Seco que lleva cerrado ese piso años pues nosotros lo vamos a poner en marcha continúe si, si la alcaldesa tiene a bien no interrumpirme ya que es tan demócrata y educada usted preguntó yo le contesto si, pero se espera que termine el turno ¿no? que es lo que dice usted la alcaldesa puede intervenir en cualquier momento y más usted puede hacer lo que quiera me ampara el reglamento orgánico municipal le hace el reglamento orgánico municipal sigue corriendo su turno doña Isabel sí y aunque no haya reglamento también hace lo que quiere le preguntaba al señor secretario en esta y ahora a ver si la señora alcaldesa es tan demócrata y permite que se ejerza reglamento para que el secretario también se pronuncie ya que no lo dejó en la anterior encomienda para que aclare si los errores cometidos por la todopoderosa onalia bueno que también se equivoca e incluye legislación derogada en los expedientes que traen a pleno tanto en la providencia como en el instrumento de formalización señor secretario se puede aclarar si eso afecta el expediente gracias muchas gracias su segundo turno doña Pino don Michael si simplemente doña Tania le he entendido que bueno ha afirmado que los servicios estos servicios a los que está haciendo alusión continuarán préstandose a partir de enero igualmente con el personal existente actual si eso es así para que se hacen estas contrataciones extra en este momento a ver si me lo puede aclarar y yo no tergiversar esta las palabras no como siempre muchas gracias don Michael a una persona mayor la vas a sacar de su vida habitual en su vivienda particular o alquilada en la cual vive sola en la cual la vas a llevar a una casa completamente diferente con el que vas a tener que compartir con otras personas mayores en el que va a haber zonas comunes de uso como puede ser un salón como puede ser una cocina como puede ser un baño es decir cada persona de las cinco que van a estar ahí es verdad que van a tener su habitación y la van a poder poner a su manera ¿vale? pero es verdad que la adaptación a algo nuevo conlleva un refuerzo más mayor es como si yo decido ahora irme a vivir a Las Palmas y me tengo que adaptar a Las Palmas pues ahora con esto personal que se va a contratar tenemos que reforzar a esas personas con esa educadora social y con esa auxiliar de geriatría que trabajará como bien he nombrado con las distintas actividades la preparación de alimentos ver la adaptación a su nueva forma de vida la resolución de conflictos que pudieran surgir con esos cinco beneficiarios del proyecto pero eso no quita y más donde está ubicado ese piso tutelado en residencial Tabaival 1 vuelvo y repito que está cerca ella es una zona céntrica en el que tendrá por supuesto todos los servicios que están en el área de política social ya hablemos de tercera edad o servicios sociales a su disposición vamos a estar ahí para eso el que no exista una educadora social a partir de enero no significa que en este ayuntamiento no haya educadoras sociales y trabajadoras sociales que puedan asumir ese trabajo que ahora va a existir de forma reforzada por parte de una educadora social de forma externa y además que esa educadora social como bien dice también en el proyecto no va a estar también solo exclusivamente en el piso tutelado va a también reforzar el mayor otoño que arranca ahora en septiembre que vamos a tener infinidad de actividades va a estar también en otros proyectos que también necesitamos de un complemento de una educadora social y yo hay una cosa que me pregunto es decir no conviene generar empleo en este municipio para personas preparadas porque ustedes por ejemplo son de los que se dicen que se quejan de que hacemos muchos planes de empleo y que no sirven para nada y tampoco estos proyectos sirven para nada cuando creamos empleo de personas que han sido informados esa es la pregunta que yo lanzo es decir no se preocupe usted esas cinco personas y esos cinco beneficiarios de ese piso tutelado van a tener cubierto su servicio 100% y ya nos encargaremos el grupo que estamos ahora y los técnicos que están también en toda la concejalía de ese apoyo que necesitan estas cinco personas mayores que deben adaptarse a ese nuevo modo de vida muchas gracias señor secretario contéstele a doña Isabel sí efectivamente en el documento en el instrumento de formalización aparece el error advertido por doña Isabel porque se hace alusión al anterior texto refundido de la ley de contratos del sector público en lugar de la nueva ley de contratos yo entiendo que no afecta a la seguridad jurídica del expediente y por una razón ahora mismo se está aprobando la encomienda y el instrumento de formalización se adjunta como anexo a efectos informativos si no se cambia de ninguna manera el instrumento de formalización y simplemente se adapta la legislación y más cuando es el propio pleno el que advierte el error yo creo que lo correcto es aprobar el instrumento esto firmar el instrumento de formalización con la corrección de la cita de la ley de contratos del sector público para publicarlo correctamente de manera que ahora el pleno puede aprobar la encomienda y en el documento de formalización se corrige el error advertido bueno contestada la pregunta de doña Isabel doña Isabel cuando hace alusión a que porque no le hemos preguntado a los vecinos afectados por el tema del parking bueno se ha hecho publicidad se les ha preguntado porque doña Isabel usted que tanto lee nuestras mociones cuando éramos oposición el programa electoral que no lo ha traído hoy para enseñarlo ahí venía el parking de Bargueneguin lo que habrá que preguntarle ahora a los vecinos y vecinas de Mogán por qué usted aparece ahora a todos los barrios después de estar en la madriguera durante tres años y pico que es lo que siempre hace usted solo sale a dar la cara y a amedrentar cuando ya estamos vísperas de las elecciones pero tres años y pico antes no aparece que era la comidilla el otro día en Barranquillo Andrés de los vecinos y vecinas que apareció usted a la procesión y la comidilla después era que si alguien le había dicho dónde estaba Barranquillo Andrés si le habían facilitado los GPS para llegar así que elecciones de moral y ética y de trabajo la justita doña Isabel por eso está donde está vamos a solicitar a votar votos a favor del asunto en contra unanimidad continuamos propuesta para la aceptación de las condiciones y prescripciones por las que se podría otorgar la concesión de ocupación de 276 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a módulo de restauración y terrazas anexas a la playa del Cura término municipal de Bogán de acuerdo con lo establecido a la resolución de la dirección general de sostenibilidad de la costa y del mar del 31 de julio del 2018 bueno esto es como en otras ocasiones no dio tiempo presentarlo a las comisiones informativas tenemos 10 días para contestar a costa entonces como es un pleno extraordinario pues lo hemos incluido en el orden del día señor secretario alguna aclaración más si antes de leer la propuesta tenemos que decir que el pleno tiene que ratificar la inclusión en el orden del día por lo que explicaba la señora alcaldesa el documento llegó con posterioridad a la convocatoria de las comisiones informativas y al ser estas extraordinarias no se podía incluir como asunto de urgencia por lo tanto se incluye en el orden del día de la convocatoria y se ratifica primero esa inclusión en el orden del día paso a leer la propuesta de resolución primero aceptar las condiciones y prescripciones por las que podría otorgarse perdón la concesión de ocupación de 276 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a módulo de restauración y terrazas anexas en la playa del cura término municipal de Mogán isla de Gran Canaria Las Palmas de acuerdo con lo establecido en la resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de 31 de julio de 2018 segundo notificar la resolución adoptada a la demarcación de costas de Canarias y a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar a la mayor brevedad posible vamos a someter a votación la ratificación sí pero hay intervención en la urgencia la acabo de preguntar no es una urgencia no es una urgencia la acabo de contestar el señor interventor el señor secretario le acabo de decir si hay turno de intervención y la respuesta diga la señor interventor en alto por favor sí efectivamente la norma no dice nada es la ratificación no es un asunto de urgencia no hay que justificar la urgencia sino ratificar la inclusión en el orden del libro le queda claro vamos a votar la ratificación del acuerdo en pleno doña Isabel ya le ha contestado el señor el señor secretario de acuerdo plantea usted una cuestión de orden pero seguramente se va ya ha sido evacuada por el señor secretario bien al amparar el artículo 114 del RON quiero plantear una cuestión de orden efectivamente al tratarse de un pleno de carácter extraordinario en el cual no caben los asuntos de urgencia pero sí dejar claro que en este sentido ha incluido en el orden del día una propuesta que no fue dictaminada en la comisión informativa como bien dice la alcaldesa porque no dio tiempo esto es como el que va al médico de urgencia porque no le da tiempo de ir al del centro de salud lo mismo y no queda clara no queda justificada lo que es la urgencia porque si miran en el expediente hay informes con fechas anteriores a la celebración de las comisiones que fue el 23 y los informes pues vienen aquí del 21 del 22 que perfectamente se podía haber llevado a la comisión informativa aunque hubiese estado a posteriori de la convocatoria de la misma pero no de la fecha de la celebración los informes los informes vienen aquí señor secretario contéstele a doña Isabel quiero hacer constar en ese sentido que en otras ocasiones se ha votado lo que es la ausencia cuando los asuntos no han sido dictaminados previamente en las comisiones informativas también es cierto que esto es una convocatoria de carácter extraordinario que si le pediría que por favor unificara si le pediría que por favor unificara los criterios a la hora de convocar lo que son las convocatorias extraordinarias porque aquí hay diferentes convocatorias de distintos plenos en los que en unas aparecen determinadas cuestiones y en otras no como puede ser la parte de control y fiscalización en otras no en una sí en otras no eso se lo aclaramos doña Isabel ahora señor secretario contesta doña Isabel porque usted misma se contradice en sus propias intervenciones que es un quiero y no puedo señor secretario si lo que expliqué antes es que no se podía tratar en las comisiones informativas porque al ser al ser comisiones extraordinarias no se pueden incluir asuntos de urgencia es decir para poder para poder tratarse este asunto en la comisión informativa tendría que haberse incluido en la convocatoria y creo que la convocatoria no sé si se hizo el día 20 en todo caso esto a mí por lo menos me llegó con posterioridad a la convocatoria y no lo podía incluir en el orden del día por lo tanto la única opción es incluirlo en el orden del día de la convocatoria del pleno y ratificarlo entiendo que ya se ha explicado yo por lo menos lo he explicado además antes no dije que tenemos un plazo de 10 días para que el pleno adopte el acuerdo y el plazo se está acabando así que este era el único pleno en el que se podía incluir vamos a someter a votación votos a favor en contra abstención muy bien doña Isabel en contra como siempre si desde luego la urgencia no está justificada una vez más para ustedes es urgente poner chiringos en la playa y ya nosotros lo hemos manifestado en otra ocasión sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones de septiembre del 2016 de la propia alcaldesa donde dejaba claro que para preservar y proteger las playas vírgenes del litoral moganero lo mejor era poner chiringos y hamacas vaya toda una declaración medioambiental de un gran compromiso al respecto por tanto una vez más queda acreditado que esto no está justificado y además en una convocatoria de pleno en la que no tiene cabida como bien ha manifestado el propio secretario en los temas de urgencia nos encontramos nuevamente ante un expediente que es un copia y pega del que trajeron en el mes de noviembre del 17 que supone la constatación de la que la concejala de playa tonalia solo se preocupa por el negocio que puedan generar las playas de mugan bueno también se preocupa por mi presencia en los distintos actos se me olvidó pedirte permiso a ver si podía o no pero se comprende que te fastidió mi presencia desde un punto de vista formal entendemos que el expediente adolece de varias cuestiones por un lado no aparece ningún informe ni jurídico ni técnico que aclare a esta corporación que las condiciones y prescripciones que regulan la concesión no son prejudiciales a los intereses municipales ni el informe del delineante que como ya hemos expresado en distintas ocasiones no es competente para emitir informes según establece el RON el RON que tanto se sabe la alcaldesa el RON 205 206 y 207 al determinar que solo los funcionarios pueden emitir informes y propuestas de resolución ni al del secretario que entran a valorar si el contenido de ambos pliegos son los más adecuados para los intereses de Mogam si hacen un pequeño esfuerzo por recordar cómo se aprueban los pliegos en la junta de gobierno en los plenos sabrán que el técnico competente y responsable del servicio es quien debe informar los mismos así como que se emite el correspondiente informe jurídico al respecto en este caso esto no ocurre ninguno de los informes incluidos en el expediente informa ni al pliego técnico ni al administrativo por tal motivo y por otros que diré solicito que el expediente se quede sobre la mesa en relación al informe del interventor indicar que el canon anual que debe asumir la administración es de 10.932 con 30 céntimos de euros al año si revisamos el estudio económico financiero que también realiza el delineante no funcionario no damos cuenta que este coste lo omite es decir que en su proyecto no se contempla como gasto que debe asumir este ayuntamiento los más de 10.000 euros por lo que a pesar de que los ingresos previstos esperan que sean de más de 56.000 euros y sea factible asumir el canon con cargo a este beneficio queda acreditado que el sistema de trabajo de la concejala responsable de Playa de Mogán o Nalia Bueno deja mucho que desear además entendemos que debe aclararse el sistema de gestión decisión que corresponde a este pleno tal y como aconseja el interventor en su informe aclarando que el ayuntamiento no tiene competencia empresarial acreditada en materia de restauración aunque conociendo a la alcaldesa seguro que ya tiene en mente algún posible beneficiario siguiendo con el contenido del informe del interventor queremos hacer hincapié en el gasto que esta concesión va a suponer para el ayuntamiento de 10.932 euros al año que tendrán que abonar de o no beneficios el chiringo se inicie o no la actividad por lo que todos los vecinos estarán pagando estos más de 10.000 euros al año hasta que ustedes traigan a pleno la aprobación del modelo de gestión del chiringo y adjudiquen a alguien con competencia empresarial en materia de restauración es Honalia la que sitúa el debate en la mejora de las playas del municipio de Mogán a este respecto debo decir que se nota que ella es la concejala de playa pues entiende que la instalación de chiringo es la mejor forma de adaptarla al futuro no me extraña que a este grupo de gobierno lo hayan pasado de conocer como el gobierno del botellón al gobierno del chiringo con la aplicación de la visión que tienen del modo de dotar a las playas de eso que la alcaldesa llama servicio haciendo memoria y en relación a las declaraciones que la propia alcaldesa en prensa en diciembre del 2015 hace ya más de tres años decía que los pliegos se estaban redactando para sacar a concurso los servicios de temporada y resulta que ese mismo día aparecía la noticia de que la empresa Water Sport estaba gestionando las playas con la concesión vencida prestando el servicio en precario desde luego para ella esto era fruto de la dejadez de los de antes sin embargo si esta situación se mantiene en el tiempo resulta que viene a poner de manifiesto que lo mismo que la alcaldesa decía se le ha acabado su turno doña Isabel doña Pina en primer lugar doña Isabel usted siempre alegra si no cuando viene cuando se va con respecto a los plazos para que estuviera el expediente incluido en las comisiones informativas doña Isabel la comisión informativa se celebró se convocó el día 20 de agosto y el expediente se concluyó con los últimos informes necesarios e imprescindibles para la tramitación conforme a los procedimientos legalmente establecidos el día 22 por lo tanto es humanamente imposible que se pudiera incluir por plazo en la comisión informativa y además como era una comisión extraordinaria no cabían urgencia por lo tanto no se pudo incluir en las comisiones informativas para ser dictaminados y se tiene que traer al pleno en la convocatoria ratificando la inclusión en el orden del día como se ha hecho y se ha hecho además porque el plazo que nos dan es de 10 días el orbe el día 17 de agosto de 2018 se recibe en este ayuntamiento el orbe de la demarcación de costas de canarias y a raíz de ahí se empiezan a emitir los informes correspondientes porque nos daban un plazo de 10 días para contestar si no decaía esta propuesta por parte de costas de canarias que si vamos a montar chiringuitos pues mire usted yo lo que entiendo es que se va a dotar de servicios la playa de playa del cura dotación de servicios porque va módulos de restauración pero también van baños entonces yo creo que eso en cualquier caso se mire como se mire es una mejora para una de nuestras playas del litoral de nuestro municipio por lo tanto usted como siempre levantando cortinas de humo desviando la atención pero esto no deja de ser una mejora para una de las playas de nuestro municipio que le recuerdo es un municipio turístico gracias doña Pino don Michael si respecto al contenido del expediente no nos sorprende que el objetivo de la alcaldesa es instalar chilaos y chiringuitos en las playas de nuestro litoral y digo esto porque la memoria se contempla por la instalación en playa del cura de módulos prefabricados de restauración para las que será necesario realizar trabajos de cimentación sobre hormigón una zona de terraza con pérgolas y este espacio a su vez se instalará sobre un pavimento de madera y una zona de terraza abierta también instalado sobre un pavimento de madera todo ello con una inversión prevista según costa en el estudio económico financiero de casi 180.000 euros tal y como manifestamos cuando vino a pleno la solicitud a costa lo único que coincidimos en este expediente que pretenden ejecutar y con sus intenciones es la necesidad de dotar de baños públicos doña Pino lo que usted acaba de comentar por eso le proponemos doña Pino que instalemos aseos y contarán con el apoyo del partido popular no creemos que sea una prioridad para este municipio instalar chilaos en las diferentes playas porque recordemos que no solo estamos hablando de esta concesión hablaremos en próximos plenos de otras playas como la lajilla y agua marina pero bueno ya sabemos cuáles son sus prioridades en materia de playas montarse en un submarino y posar para la foto porque su gestión en esta área es para olvidar los que no van a olvidar serán los vecinos que recuerdan perfectamente como la playa de Mogán tuvo que ser cerrada al baño durante 5 días por vertido de agua fecale dañando gravemente la imagen turística de este preciado enclave o sin ir más lejos el reciente episodio donde playa de Mogán perdió su bandera azul porque el socorrista realizaba funciones de amaqueros bueno vamos por turnos doña Isabel vamos a ver como usted realmente dice lo que le interesa como siempre ya se lo he dicho en numerosas ocasiones tergiversa la realidad la diferencia es que nosotros tenemos credibilidad ante los vecinos usted no la tiene y de hecho está donde está y dentro de 9 meses ni estará mire vamos a ver en relación al servicio de temporada usted que sabe hacer los históricos que se lee todos los expedientes debe decirle a los vecinos la verdad y la verdad es que los servicios de temporada los que explotan las hamacas y las sombrillas entre otras cosas el expediente lleva el pliego y el contrato llevan finiquitados desde el 2010 eso lo tiene que decir desde el 2010 busquen su hemeroteca que tiene una gran hemeroteca y diga aquí la verdad ya se adjudicó doña Isabel este grupo de gobierno ha adjudicado los nuevos servicios de temporada de playa que es nuestra misión y nuestro trabajo cuando usted habla y dice que la alcaldesa las playas naturales las va a llenar de chiringuitos y hamacas usted tergiversa la realidad cuando hablamos en su día de medio almoh y los frailes lo que decíamos es que esas playas tienen que estar dotadas de unos servicios mínimos porque si usted va a día de hoy los que utilizan esas playas no todos pues la verdad que las prácticas de civismo dejan mucho que desear porque si usted va ahora a playa de medio almoh está llena de basura la misma basura que dejan los mismos que la utilizan no todos algunos de ellos entonces y sobre todo porque nosotros si escuchamos las reivindicaciones de los vecinos y de los usuarios de las playas y nos han dicho que esas playas necesitarían mínimo dotaciones y que mal le parece si se pone un módulo de restauración con unos aseos para dar una prestación de servicios pero claro como usted no usa las playas del municipio porque no las usa porque no vive aquí en relación a la playa del expediente que estamos aconteciendo ahora que es el módulo de restauración de playa del cura mire ahí ha instalado dos hoteles precisamente son los turistas de esos hoteles los que solicitan a los empresarios de esos hoteles la necesidad de poner alternativas a la playa porque a día de hoy allí no hay nada es únicamente una playa abierta donde únicamente donde está es la sombrilla lo único que hay son sombrillas y hamacas pero que mal hay en poner un módulo de restauración donde una familia de Mogán pueda pujar a una concesión y ganarse la vida en un módulo de restauración es que acaso no lo hace San Bartolomé y Tirajana es que acaso no lo hacen otras playas que son destinos turísticos de España dígalo usted a la ciudad de Málaga de quitar los chiringuitos de las playas que es el sustento de cientos de familias o dígalo usted a los vecinos de San Bartolomé y Tirajana los que están explotando los módulos de restauración que ahora mismo se van a poner los nuevos que eso no exista en las playas que le recuerdo que cuando su marido era cargo de confianza San Bartolomé y Tirajana defendió este asunto en relación también a Playa del Cura aparte de la zona de restauración también se va a poner una zona deportiva que también lo tenemos adjudicado por parte de la demarcación de costas Don Michael en relación a las aguas fecales de Playa Mogal la bandera azul mire cualquier incidente de aguas fecales le puede estar usted en el gobierno como le ha pasado como a nosotros pero creo que no debe ser un arma arrojadiza constantemente que deba decir en todos los plenos porque le puede pasar a todos de acuerdo estando en la oposición o estando en el gobierno en relación a que si el delineante no es competente para hacer informe tampoco era competente el auxiliar administrativo que estaba la OMID y hemos tenido que poner Doña Isabel la persona a la que usted decía que esas competencias tenían que estar en una técnico que es lo que hemos hecho por mucho que a usted le moleste por tanto lo que se está haciendo en este municipio por mucho que Don Michael critique la gestión es mejorar y debemos recordar Don Michael que afortunadamente entrando en el gobierno el SIUCA y el PSOE paramos un expediente especulativo que ustedes querían llevar a cabo en Playa de Mogán que era privatizar toda Playa de Mogán privatizarla como ha sido en Amadores y como ha sido en Puerto Rico y en Anfi del Mar que un privado explotara las playas y después se queja y va diciendo por las redes sociales junto a Doña Isabel que vamos a privatizar el parking de Arguineguín cuando la gestión como bien sabes y obra en el expediente es una gestión puramente pública y municipal pero bueno ya lo del parking lo vamos a dejar para otro pleno para no salirnos del tema por tanto seguiremos apostando en referencia a mejorar nuestras playas en la instalación de módulos de restauración y en la mejora de los servicios y en breve ya van a ir notando con el nuevo contrato de los servicios de temporada las mejoras que se van a llevar en todas las instalaciones de las playas municipales que alberga este contrato así que el municipio de Mogán está de enhorabuena espero que en un futuro verlas ustedes también allí disfrutar del módulo de restauración de Costa Alegre con sus aseos y también el de Playa del Cura así como el resto doña Isabel su segundo turno si Pino siempre es mejor alegrar que no traga que es lo que haces tú sin Tino y Onalia para tu información porque se cree el ladrón que todos son de la misma condición el otro día fui a la playa de Patalavaca y me pidieron el DNI cuando fui a la playa de Patalavaca para poder entrar porque a lo mejor tú no lo sabes pero yo yo que no soy de aquí no vivo aquí según tú yo soy nórdica lo que pasa que llevo el pelo teñido hace tiempo pero soy nórdica pero de las dos la que mejor se hace la sueca eres tú como iba diciendo la situación en la que se encuentran nuestras playas no es la mejor pues la prestación de los servicios carece en total y absolutamente de la calidad que requiere un municipio de la potencia turística de Mogán sin embargo hemos de afirmar que corregir esta situación va a ser muy complicado sobre todo si no se destinan los recursos humanos necesarios y cualificados para que todo aquello que se haga sea lo que se tenga que hacer en cada momento porque desgraciadamente lo que vemos es servicios cada vez peor y de hecho la prueba más evidente es la pérdida de la bandera azul aunque claro no fue culpa de Onalia no no es que los criterios no eran como tenían que ser el proyecto que la alcaldesa como responsable directa de las playas de Mogán trae a pleno confirma ya que lo acaba de decir que su propuesta para medio al muy lofraile no fundes es la expresión de su convencimiento profundo de que las playas naturales se conservan a base de la instalación de Chiringo porque como ella piensa para crecer hay que construir que parece la comercia de la fábrica de cemento este proyecto que es una repetición del Percheli de Aguamarina dibuja un panorama preocupante pues parece que la alcaldesa entiende las playas de Mogán como un negocio sin reparar que no solo deben producir economía monetaria sino que debe ser respetuosa con el medio ambiente y de esto hay bien poco en las propuestas tonales es la repetición caduca y trasnochada de los años 80 revestido a la actualidad vaya el modelo de yapa y pintura este expediente como ya se ha indicado tiene un defecto formal muy grave y es que no ha sido redactado por un técnico manifiesto y profesionalmente competente porque no porque lo diga yo sino es que aparece en la plantilla personal aparece como delineante por mucho que ustedes lo quieran esconder como técnico de playa el código de la edificación es muy claro al respecto un delineante no tiene competencia para afirmar lo que está haciendo pero no es la primera vez el proyecto del perché de aguamarina incluso firma hasta estudios económicos de viabilidad esta es una muestra de la despreocupación con el que la alcaldesa lleva los asuntos municipales y la forma en la que gestiona y gobierna todo vale para conseguir todo lo que ella quiere quien nos asegura que este proyecto es correcto que no tenga errores de cálculo que la legislación es la correcta que los materiales propuestos son los adecuados quien garantiza que este proyecto no está sujeto a estudios de impacto ambiental quien lo supervisa como puede redactar una memoria económica un delineante de donde saca esos datos quien garantiza que sean correctos y no perjudiciales para los intereses municipales por tanto para Nueva Canarias que pedimos que se quede sobre la mesa este expediente careste de seguridad jurídica doña Pino volver a dejar sobre la mesa el asunto que raro doña Isabel que usted proponga que se quede un asunto de interés general sobre la mesa cuando usted siempre está por la labor de que las cosas se hagan con celeridad mire usted doña Isabel lo único que trago contra mi voluntad es a usted en este pleno porque no me queda más remedio pero no se preocupe que dentro de nueve meses ni siquiera ese sufrimiento lo voy a tener porque usted no estará sentada donde está ahora con respecto señor Michael dice usted que no son baños pues yo le invito a que mire el contenido de la memoria que se incluye en este expediente donde se recoge que el módulo de restauración en la descripción dice se trata de un módulo prefabricado con estructura de aluminio marino y revestido con paneles fenólicos que alberga en su interior un espacio destinado a zona de bar cocina zona de almacenamiento y baños o sea los baños están incluidos en esta propuesta por lo tanto se está mejorando la dotación de las playas del municipio gracias don Michael creo que no me entendió doña Pino es que en eso es lo que coincidimos el partido popular con ustedes en la dotación de aseos en estas playas en eso estamos totalmente de acuerdo no nos oponemos oiga y de interés general para el partido popular por lo menos también son otros asuntos que ustedes han descuidado como pueden ser la suciedad la suciedad en las calles de este municipio el deterioro de la zona verde que lo hemos hablado aquí también hoy o sin ir más lejos que falte el agua en las recesiones en las urbanizaciones de este municipio eso sí que te interés general y es una prioridad para este municipio y no instalar chilao y como vuelvo le repito para nosotros cuando usted alcaldesa consiga establecer unos parámetros medioambientales para nuestro litoral y para nuestras playas nos podremos sentar a hablar de otras prioridades que ahora mismo no tocan igual que para usted ahora mismo no toca la municipalización del agua vamos a ver don Maico los parámetros medioambientales ¿qué le llama a usted? conteste bueno esto es un examen ¿no? empezamos para empezar que Mogán como principal destino turístico de Canarias no pierda la bandera azul eso para empezar los parámetros medioambientales de usted muy bien que se cumplan los criterios doña Analia fíjese usted que cuando perdimos la bandera azul no fue por los parámetros medioambientales don Maico por eso le pregunto fue porque precisamente dice que un socorrista hacía funciones de amaquero pero las aguas de Playa Mogán en este caso a la que usted hace referencia que hemos perdido la bandera azul son excelentes por tanto le pregunto que para usted parámetros medioambientales no tiene ni idea bueno seguimos y la contaminación que ha sufrido por los vertidos de aguas residuales usted me puede decir si eso tampoco afecta pero si la cabo escuche le acabo de decir que la bandera azul no la han quitado precisamente por los vertidos de aguas fecales no la quitaron porque dice que un socorrista hacía funciones de amaquero y que las aguas de Playa de Mogán después del vertido son excelentes porque tienen que ser excelentes para darnos la bandera azul y ahí está usted se leyó el expediente y el cierre de la playa por cinco días doña Analia precisamente porque hubo una avería en una de las tuberías que contaminó la playa ya lo hemos debatido en otros plenos y una vez pasado y mejorado la reparación las aguas según las analíticas que se hacen todos los días saben que se hacen todos los días ¿no? pues el resultado fue óptimo excelente por eso no nos retiraron la bandera azul ¿por qué no se centra usted en que se cumplan esas condiciones para que esos hechos no se sigan produciendo pero que se está cumpliendo porque la playa no se volvió a cerrar don Michael la playa no se ha vuelto a cerrar bueno no tiene ni idea la suciedad en las calles del municipio la verdad que es una pena ver como los más de 44 trabajadores del servicio de limpieza viaria están haciendo un trabajo titánico precisamente para tener en óptimas condiciones la limpieza del municipio y la verdad que gran parte de los ciudadanos están contentos con la limpieza del municipio que todo es mejorable por supuesto pero es lamentable ver como usted aquí a los 44 trabajadores les está diciendo que el municipio está sucio cuando hace un esfuerzo titánico para que sea limpio no me interrumpa que estoy en mi intervención señor Michael si no no diga lo que no tiene que decir no ahora lo que pasa usted se quiere retratar de algo que ha dicho continúo doña Isabel el impacto ambiental que usted habla de las playas mire si estamos tratando una materia de costas que este expediente va a costas se lo digo porque si no tiene conocimiento suficiente del procedimiento administrativo que se trata en materia de costas o de medio ambiente cuando el expediente como este viene ya ultimado para decir si aceptamos o no las condiciones es porque cumplimos todos los parámetros medioambientales que costas nos ha impuesto doña Isabel cuánto lleva en la oposición desde el 2007 no ha aprendido nada todavía por tanto todo lo que se trae aquí por parte de este grupo de gobiernos para mejorar la situación de las playas de nuestro municipio para mejorar la economía y dinamizar la economía local del municipio y no señor Michael haciendo una competencia desleal como querían hacer ustedes en Playa de Mogán precisamente montando un chilao donde está la zona del espigón de Playa de Mogán lo recuerda ese expediente que gracias a que entramos como grupo de gobierno lo pudimos paralizar porque ustedes que ahora nos acusan de montar chiringuitos y chilao es lo que iban a hacer ustedes en Playa de Mogán no lo recuerda tampoco bueno hacemos memoria nosotros desde Siuca y el Partido Socialista por tanto vamos a aceptar las condiciones prescritas creo que es un valor añadido que tenemos para las playas del municipio para el millón de turistas que nos visitan año a año y sobre todo para generar economía local en el municipio de Mogán que seguramente dará puestos de trabajo a los vecinos y vecinas de este municipio que por cierto doña Isabel ya se están redactando los pliegos de condiciones técnicas y administrativas que propiamente ya verá próximamente vamos a someter a votación un asunto dejar sobre la mesa porque todos los asuntos que traemos a este pleno de interés general doña Isabel dice de dejarlo sobre la mesa votos a favor de dejar sobre la mesa como siempre sola abandonada votos en contra abstención votos a favor del asunto en contra abstención bueno ustedes en contra esperamos votos a favor del asunto en contra muy bien continuamos de acción de cuentas de resoluciones de alcalde presidente y concejales delegados decretos de 2316 barra 2018 de 19 de julio 2759 barra 2018 del 23 de agosto de acción de cuentas de la sesión de junta de gobierno local de fecha 10-18-24-25 extraordinario urgente 31 de julio 7 de agosto sesión extraordinaria y extraordinario urgente en relación al último punto hay un error que me gustaría que el secretario lo comunique en relación a la transcripción de este orden del día porque como todos sabemos en los plenos extraordinarios no cabe ruegos y preguntas y no se circunscribe a lo ordinario efectivamente cuando cuando se convocan plenos extraordinarios no se no se no se no se incluye en la convocatoria ruegos y preguntas porque los ruegos y preguntas están previstos para los para los plenos ordinarios tal y como dice el rom no dice nada al respecto pero en este caso se aplica el el rof el el artículo 82 4 del rof que dice que en el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de ruegos y preguntas y por tanto no está previsto para las sesiones extraordinarias me gustaría plantear una cuestión de orden aunque ya el secretario le ha contestado si me gustaría siguiendo lo que dice el señor secretario por tanto entonces tampoco tendría cabida lo que acaban de hacer ahora la parte de control y fiscalización porque si me gustaría que se hiciera costar en el acta que aquí hay convocatorias de plenos extraordinarios concretamente tenemos por ejemplo la convocatoria de pleno del 18 de julio del 2017 donde solo aparece parte decisoria no viene parte de control y fiscalización la convocatoria también de pleno extraordinaria del 17 de noviembre donde igualmente no aparece la parte de control y fiscalización y por supuesto la convocatoria también de agosto del año pasado y decirle en este sentido señor secretario que era lo que planteaba antes que no existe una unificación de criterios y que si en la convocatoria aparece ruegos y preguntas aparece porque viene la parte de control y fiscalización aquí se ha dado cuenta de las diferentes juntas de gobierno y no habría ningún inconveniente si es un gobierno que permita la participación y la transparencia de formular las preguntas otra cosa la transparencia de este gobierno precisamente somos de los siete municipios más transparentes de Gran Canaria doña Isabel y la transparencia se demuestra en el día a día como hace usted la forma de gobierno de oposición que tiene nos ceñimos a la ley el reglamento orgánico como usted dice doña Isabel hay que circunscribirnos a la ley eso es lo que estamos haciendo se levanta la sesión buenas tardes disfruten de la semana doña Isabel